Nogales, Arizona, Máxima 99.1, Only His. Últimamente, últimamente. Muy buenos días para todos ustedes, oye. Ya, bueno, ¿qué pasó? ¿Se acordó de lo de ayer? No. No te puedo estar rindo la cara, chelito, porque me da risa. Gracias. Muy buenos días para todos ustedes, oye. Ok, pues. Vuelvesse para allá, mi hombre. Pare de chamaco. Tan chistoso estoy, bueno, está bueno. Sí, sí, agarre vuelo, güey. Como damos inicio a su noticiero. Oh, qué. Oh, qué bárbaro, hombre. Nos van a correr, señor Felicidades, por si nos traen ahí en cortito aquí. Miren. Ah, Chonito, ya. Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía, de igual forma. Pero yo pensé que causaba lástima, pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? Mi aspecto, mi rostro. Para nada, Chonito. Es así como damos inicio a su noticiero, al máximo. Esto es cuando ha entrancurido. Sí, sí, sí. Ya se acordó otra vez. No voy a seguir con que ando con el mismo rollo de ayer, güey. Eso ya pasó. Ay, Chonito, qué vacilón amaneciste el día de... Oh, está buena. Está buena la hierbita, está buena, está buena. Ay, caray, caray. Y luego... De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles. El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González. Y en la conducción, su amigo de siempre, Oscar Omar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2861 o también hago a la nuestra oficina, marcando el 287-6885. Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix, a ver. Dígate que... Comparta conmigo. Estuve haciendo recuerdos, sí. Se acordó lo mismo de ayer, otra cosa. Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? La buena que pasó. Se acordó de lo de ayer. No te puedo estar riendo la cara, señorito, porque me da risa. Gracias. KFH, máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. ¿Qué dice la buena vida? Hoy es un miércoles fantástico, maravilloso, 4 de mayo del año 2022. Cuando han transcurrido únicamente 124 días y faltan por transcurrir una eternidad. 241, recuerden que esta es la edición número 4600, la cifra mágica, ¿eh? Es decir, que tengas tendencia a jugar a los juegos de azar. Te recomiendo que juegues el número uno, que es el lucky number para el día de hoy, ¿eh? Y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera, y sobre todo el condado de Santa Cruz. Y obviamente de aquí, de Nugales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la una de la tarde, acompañándolos en los controles. Directamente desde la cordillera andina, orgullo de Arequipa y digno representante de Machu Picchu, Cris. Y su guitarra desafinada, el Machu Picchu. Y la desafinada guitarra de Machu Picchu. Tú eres de los que te subes allá hasta... ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! ¡Ele, tilín! ¡Dale, tilín! ¡Vamos, tilín! Así. Muy buen día, ¿y cómo está todo? Bueno, muy bien, gracias a Dios, estamos ya empezando esta mañana con todo el ánimo, con todo el humor, para darle a nuestra gente la mejor información, y sobre todo, esos momentos que les gusta recordar, que son como los de la risoterapia. ¡Eso! Y luego... Y pues tenemos a nada más y nada menos que Roberto Vizcarra para que les salude a todos ustedes. Muy buenos días, Cris Galarzan, buenos días, señor Félix, buenos días al vasto auditorio de Máxima, bienvenidos a este su noticiero al máximo. Gracias a todos los interlautas que ya están en contacto con nosotros, y bienvenidos sean, aquí iniciamos con su noticiero al máximo. Así es, pero vamos a concluir con este relato, resulta que Machu Picchu en los controles, Betún, Vizcarra, el mero, mero, maro, mero, y en la conducción, su amigo de siempre, simplemente Ascaromar, punto. Humilde. Period, period. ¿Quiénes los invitamos a comunicarse con nosotros? Llamando al teléfono de cabina, área 520-287-2883, aunque también puede marcar el número mágico, el número que vende audiencia a sus posibles clientes. Tienes un negocio, ¿verdad? ¿Sí? Desees que camine, pero que realmente camine bien, entonces no la pienses dos veces, solo marca área 520-287-6885, y asunto arreglado de igual forma. Les invitamos a ingresar a nuestra página de internet, que es máxima noventa y nueve, una FM punto com. Además, si no lo ha hecho, es tiempo que se una a nuestro Facebook e Instagram, y también puede marcar el número mágico. Ah, no, 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 ¿qué andas haciendo, Machu Picchu? Bueno, se puede, puede ingresarnos a, bueno, puede, si no lo ha hecho, únase a nuestro Facebook e Instagram, y también en YouTube. Solo búscanos como máxima noventa y nueve punto uno only hits, y de esta forma, para variar un poco, también estamos en contacto. Y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí simplemente las palabras no se las lleve el viento, aquí las palabras dejan huella. Y es por eso que ya no hay motivo ni razón para que usted no esté bien informado. Solo escuche su noticiero al máximo, en máxima noventa y nueve, un ni punto no, le busque más. Bueno, pues nosotros aquí vamos a iniciar con el mismo rollo, chavalos, de que, como dice el Betún, pórtense bien y no se pandeen, no Betún. Efectivamente, así debe ser. Así dice, si ni modo que vayas a decir que no, porque, óigame no. Qué barbaridad, fíjense que andamos en prácticas muy interesantes con diferentes personas que tienen planeado venir a esta situación favorita, hablar de lo que está sucediendo en la, bueno, no nomás en la política, en la economía local, y va a ser de mucho interés, por eso es recomendable que ustedes estén escuchando su noticiero al máximo, en verdad, que sí vale la pena, porque ya no van a tener que preguntar a nadie aquí, se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Aquí nos llega también un line en donde dice Porminogalitos, y están todos ustedes invitados, Santa Fe Ranch, sábado 7 de mayo. Fíjense nomás, dice, es entre amigos porque queremos convivir contigo. Tus amigos de Porminogalitos te invitan. Habrá un almuerzo, bebidas, aguas, sodas. Están incluidos, sí, cortesía de tus amigos, bueno, buena participación de Santa Fe Ranch, que se encarga de educación, comunidad y, pues, el buen ambiente. El evento iniciará desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y si tienes alguna pregunta, nos llamas al teléfono. Ah, caray, es Lisa Montiel la que se encarga, al 520-371-8559, Silvia Costa, al 520-31360-99, Héctor Bojorquez, al 520-604-1871. El itinerario es, uno, transporte desde las 8.45 del Bowman Center, de las 9 de la noche a Casitas Santa Cruz, ¿no? A Casitas de Santa Cruz. Dos, es la llegada al Santa Fe Ranch, de las 10 de la mañana arribamos a Santa Fe. El tour es de Santa Fe, es de las 11, y, pues, ahí es donde habrá un lunch, almuerzo, desde las 12 del mediodía. El regreso es a las 2 de la tarde, es regreso a casa, y hasta la próxima. Artículos esenciales, esenciales, para que vaya usted cómoda y cómodo, tenis, zapatos confortables, un buen sombrero, bloqueador solar, ganas de divertirse y bailar, y llevar mucha sed y mucha hambre. Y todo es cortesía de, por este grupo de personas, por mis Nogalitos. ¿Y qué pueda pasar? A ver, dime, Petun. No pasa nada, oiga. Nada, hay que, hay que ir a, a revivir toda la actividad que antes teníamos en este Nogales, y hay que darle duro, duro, duro. Y con buena actitud. Claro, es lo principal. Pero con buena actitud. Buena actitud, sobre todo. ¿Y qué puede pasar, no? No pasa nada. Fíjese que hubo mucho revuelo, ¿no? Mucha gente estuvo llamando acerca de la, de, bueno, estuvieron preguntando acerca de las palabras del señor, este, Maldonado. Y, bueno, vamos a ver, lo tendremos aquí el próximo miércoles, y veremos a ver qué es lo que más le podemos preguntar, pero lo vamos a tener aquí, mire. Claro. Para que nos, para un tal y que nos diga, que no que va a prometer que se comprometa ya, a hacer algo por estos Nogalitos que tanta falta nos hace. Pero ya mucha gente conoce al señor Maldonado, ¿no? Claro, pero lo que, lo que digo, no estamos diciendo que este cabildo, que el otro, que ellos no hacen nada. Lo que pasa es que necesitamos sangre nueva, otras ideas, otro rollo. Y si este, y si, y los que están ahí, el voto los favorece, que ojalá que tengan esto para que movilicen el, el, pues, que movilicen todo esto. Porque nos hace mucha falta. Aquí vemos con mucha tristeza que cada día, se, pues, estamos estacionados o a la deriva. Entonces, pero cuéntame, estoy dando que mucha gente se está activando, ya hay muchas actividades por venir, y es exactamente lo que necesitamos. Espero que no sea porque están las elecciones próximas, sino que ya sea un movimiento continuo esto que se note, que nosotros también vivimos aquí, que nosotros tenemos ganas, y que no nos esté comparando ya con Hogales Sonora, que allá es un lugar, que felicidades a las personas que se encargan del progreso de Nogales Sonora, pero no queremos competir con ellos, porque hubo un tiempo en que el objetivo principal de toda persona era venir a Nogales Arizona. ¿Y por qué no retomarlo otra vez? ¿Qué puede pasar? ¿Tú qué hablas inglés? I think that's a very good way to see things. We need to get people back to the way it was. Let's move on. Let's move on. Forward. Para adelante. All together. Pues claro. We are the world. We are. We are the children. Yes, we did. Yes, we are. Y como dice el Betún, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Nada. El Betún es el que dice, pórtense bien y no se me pandeen. ¿Y si se pandeen? No, que no se pandeen y que se fraccionen. Eso es lo que tenemos que explicar aquí. Pero si se pandean no pasa nada, maestro. No, pues, pero no tiene caso andar pandeado, hombre. Mira, lo mejor es andar todos activados y parece, mira, hoy amaneció, todo el mundo haciendo llamadas y todo el mundo queriendo hacer algo por Nogales porque ya todos parece que nos está entrando el 20. Mira, Betún, Betún, mira, mira. ¿Qué significa eso? Se está usando la materia gris, la grisácea. Ah, es que yo tengo materia azul. No, hay que ponernos las pilas del Betún y con mucha actitud. Fíjense que hay mucho rollo aquí con esa diata. Ayer íbamos a hablar de eso, pero no nos alcanzó el tiempo, ¿no? De que estos son los riesgos para la salud de las mujeres si se anula el Roe versus Wade, que viene, está relacionado con el aborto, algo así, ¿no? Claro, sí, la ley del aborto. Entonces, prohibir el aborto no lo impide porque preocupa que se anule el Roe versus Wade. ¿Y qué pasará con el derecho al aborto si la Corte Suprema anula directamente, bueno, anula el dictamen desde 1973? Entonces, aquí pasa esto, ¿no? Mujeres están protestando, dicen, es mi cuerpo y es mi decisión por qué me quieren prohibir. My body, my choice. Sí, claro. Entonces, esa es decisión de cada quien, pero personalmente me declaro que no debe ser permitido el aborto. ¿Por qué? Pues, lógicamente, en la premisa de que es la decisión de tu cuerpo, cuando se habla de un aborto estamos hablando de otro ser, no estamos hablando del mismo cuerpo de la persona. Y también, pues, la mejor precaución es la abstinencia. Porque qué rico, mira nomás. En la noche de fiesta, qué rico. Y ahora fíjate que no. Mejor no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Recapacita. En tanto el hombre como la mujer no deben estar de acuerdo. Bueno, eso de que no deban es mal limpiar el vocablo. Pero lo que sí es que... Hay que poner el pecho a la bala. No hay que practicarlo, menos ejercerlo, el aborto. Pero, como las mujeres están protestando y dicen, it's my body, it's my choice, es mi cuerpo y es mi decisión, ¿qué puedes hacer? Porque más de dos docenas de estados van a prohibir el aborto. Pero, hay unos que no, y la mujer que quiera abortar... Se va, vaya. Y punto. Cuando una mujer quiera abortar, ella va a ser hasta lo imposible por hacerlo. Si no es permitido en su país, va a ir al que sea posible. Y si no, va a recurrir al clandestino, al aborto clandestino. Entonces, y cuando una mujer no quiere abortar, así le pongas una clínica de aborto en cada esquina, she's not going to go for it. Aparte que el aborto no es gratuito. No, hombre, no, ¿qué va a ser? Es un negocio, joven. Es puro un negocio, me entiendes, como dice el Betún. Y aquí el Betún, ya vino la Diego, la raza. Yo voy a votar por el Garino para que Nogales desaparezca en el basurero. Ja, 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 ja. A ver, a ver, déjale tú porque no lo entendí. Así dice, creo que es de una manera sarcástica, Berenice nos está diciendo que ella votaría por Garino, para que Nogales desaparezca en el basurero. ¡Esta ramba! ¿Qué pasó? No, no creemos que eso sea lo que ella quiere hacer. Ah, sí, sí, aquí nos están dando la información. A ver. O sea que Roe B. Wade, es un 410 U.S. 113, fue una decisión histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos, en la que la Corte dictaminó que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada de adoptar por un aborto sin restricciones gubernamentales excesivas. Tribunal Decisorio, Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decisión, opinión. Fecha decidida, 22 de enero del año 1973. Mayoría, Black Moon, junto con Burger, Douglas, Brennan, Stewart, Marshall y Powell. Powell, argumento, oral, ubicación, Estados Unidos, eso es exactamente lo que es Roe B. Wade, yo decía Roe versus Wade porque me tocó mirar eso. Entonces eso es exactamente lo que quiere decir que tu cuerpo, tu decisión, por el momento, ¿no? La ley de 1973 dice. A la fecha. Ya desde entonces se había contemplado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué barbaridad. Y luego, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué hacer para merecer? ¿Qué hacer para merecer, no Betún? Sí, 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 sí. Ya se la sabe, es el ángel de acuerdo, es original del Betún, es original del Betún, todo el concepto, ¿no? Todo el concepto. Y también en economía la Reserva Federal prepara un nuevo aumento de tasa de interés y así le afectará, vamos a ver, ¿no? También hay una cifra récord de 11.5 millones de ofertas de trabajo y otras 4.5 millones de renuncias, pero qué barbaridad, mano. ¿Es un buen negocio comprar una casa? Consejos para mejorar el crédito definitivamente. Todo el material está muy caro, la mano de obra está muy cara, la transportación está muy cara. No creo que sea el momento preciso para negociar, pero si tienes lana no hay ningún obstáculo. Y si es tu decisión y si es tu necesidad, go ahead and go wherever you have to. Lo que tengas que hacer, hazlo. Y si no, pues desmiénteme. Claro, pero dicen los pronósticos que la venta de las casas va a mejorar aquí unos seis meses. Sí, pero ¿y aquí qué haces de aquí en seis meses, hijo mío? Vamos a rentar mientras tanto. No hay donde, en todos los lugares está muy escaso. Vamos a tener que ir al otro lado. La renta. Lamentablemente. Los que mantenemos la opción de que podamos ir a Nogales Sonora, eso sí, pero ¿qué pasa a gente que está ubicada? Bueno, ya de Tucson para allá es difícil venirse a moverse para acá, debido a que hay que mover todo el garrapatero para acá. Todo el garrapatero. Efectivamente va a tener que rentar o comprar un almacén de esos que están carísimos también. Anda mal el mundo, chaval, anda mal el mundo, hijos míos. Y sus munditos. El mundo y sus munditos. Finanzas personales. ¿Es un buen negocio comprar una casa? Fíjate cómo lo estoy acá, ¿no? Con el acento en la A. ¿Es un buen negocio comprar una casa? Bueno. Consejos para mejorar el crédito y que el interés no te coma, que es exactamente lo que está sucediendo. Muchas personas, a sabiendas de la necesidad de un pueblo, pues se está tomando ventaja de eso. Se están dando créditos que tienes que pagar hasta el 40, 50 por ciento de puros intereses, ¿no? Es demasiado, ¿no? Pues claro, que es demasiado. Marufa. Entonces, para la pandemia del coronavirus, el alza registrada en las tasas de intereses han provocado un descenso en la aprobación de créditos para viviendas en Estados Unidos. Sin embargo, la situación económica puede mejorarse con estos sencillos consejos. Yeah, right. Consejos. Yeah, right. O sea que, pues el único consejo de los pocos consejos que se les puede dar es que tenga mucho dinero y que se ponga a construir, porque eso no quiere decir que no hay remedio para esta situación. Porque cuando hay lana, tú dices, sí, sí, que la madera cuesta el doble o el triple, y si el cemento está muy alto, el precio, y que el transporte de la gasolina esté alto, y... Que la madera y esto, y... La mano de obra está muy alta, y el detalle, ahí no hay, y sí, si no hay lana. No, pues si no hay lana, ¿para qué pensamos en eso? Mejor. Y si nos remontamos a los tiempos de antes, donde se junta toda la raza y se hace un cuarto con techo, aunque sea techo de palos. Temporalmente, ¿no? Y ahí te tiras en un cátedro. Lo malo es si nos acostumbramos y nos quedamos ahí. Pues, qué rico. Un contacto con la naturaleza, piso de tierra, techo de palos, unas paredes. Un par de vaquitas. Y unas gallinitas. Ya están los huevos y el steak. Ya, no. El quesito y la leche, porque para cuando el betún va por el producto lácteo, yo ya vendí las quesadillas. Pues ya estaba progresando. Sí, sí, sí. ¿Y qué puede pasar? No, no pasa nada. Fíjese, respecto a lo que está comentando, es difícil. Esto ha sido siempre, ha sido toda la vida. La gente que tiene dinero es la que tiene la mayor cantidad de propiedades. En este caso, de casas y departamentos. La gente que tenemos una casa que estamos pagando poco a poco, a 20 años, a 30 años. Entonces, es más difícil. Pero en este momento, de ser yo una persona que necesitara comprar casa, está difícil la situación, pero hay que... Y construirla también, Betún. Construirla también, pero si yo compro una casa en este momento, obviamente, va a ser a 30 años y a unos pagos muy altos. El interés va a estar altísimo. Pero una vez ahí, si en seis meses, como se rumora o se dice en los informes de noticias, que en seis meses se va a bajar todo, yo me voy a enojar muchísimo. Si estoy pagando un 15%, un 20% de interés y voy a decir, ¿qué hago ahora? No, y es más, Betún, que lo que tú estás hablando. No, no, es más, pero yo estoy dando nada más un número de ejemplo. Está difícil. Bueno, pues sí, sí, anda mal el mundo y sus munditos, pero nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación, porque cuando está todo bien, pues mira qué rico. Qué rico, estamos puro jajaja y eso, pues no, también nos tenemos que adaptar y bailar son que nos toquen. Pues qué pueda pasar. Pues hablando de bailar el son, ¿por qué no promociona de una vez los boletos que vamos a regalar? Ah, qué buena idea, me diste, machuquicho. Para que la gente empiece a llamar. Fíjense que la primera llamada que recibamos, le vamos a hacer, le vamos a regalar cortesía de Sonorita Horse Races, acá en... En Sonorita. En Sonorita le vamos a regalar un par de boletos para que lleve usted a su pareja. Vaya a la carrera de caballos. Claro. Día de la madre. Fíjense que va a ser ahí en el Fairgrounds, en el 3142 South Highway 83 en Sonorita, Arizona. Eso es el mayo 7 y el mayo 8. Sábado y domingo. Pues el post time es a la 1 de la tarde, pero las puertas se abren desde las 10 de la mañana. Tenemos boletos para ustedes y nomás lo que tienen que hacer es llamar. ¿A qué número dices tú? 520-287-2883. Llámenos, gane sus boletos para ir este sábado o domingo a ver las carreras de caballos. Efectivamente. Y ahora vamos a hablar. Tiene que ser. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Se ganó los boletos, señor. Uf. Yo les tengo un regalito que les voy a llevar ahorita. También nos tenían mente. A ver, a ver, a ver. Una guitarrita para un niño, para regalar. Ah, qué lindo. Y ustedes son los perfectos que la ajusten ahí. Ah, pues aquí la afinamos y la desafinamos también. También. Y también le cantamos. Ok. Pues le gustaría llevar a ser parte de boletos. Claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, pues venga por ellos. Y asunto real. ¿Cuál es su nombre, caballero? Oscar. Oscar. Ah, esto cae. Esto cae. Esto cae. Bueno, si puede venir hoy mismo en poco tiempo por los boletos, sería formidable. Ok, excelente. Ahorita nos vemos. Buen día. Gracias. Aquí le llevo la guitarrita también. Gracias. Gracias. Amable. Fíjense que en economía, ah, que economía, bendita sea. Bueno, tan tan difícil la economía que nos vamos a tener que ir por la chuleta, fíjense. Sí, ya. En lugar de decir, pero déjame decir esto nomás, ¿eh? Que la Reserva Federal prepara una balsa de las tasas de interés. Y así puede afectarle esta medida. Encarecerá los préstamos para comprar un coche o una casa. Y los pagos de la tarjeta de crédito podría enfriar la inflación, pero con el riesgo de provocar una recesión. ¿Qué como que provocar si ya estamos? Ya, más todavía. Ya, más todavía. Volvemos después de esta pausa con el segmento deportivo. Hablemos de Vivol, hablemos de Canelo Álvarez. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show con Big O. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales. Noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, en máxima noventa y nueve uno. A la una de la tarde, Máximas Going Back, música programada. New York, New York. De dos a seis, el Drive-Fan Show. Gúntame como si fuera la última vez. Hola, soy Dio Diez y te invito a escucharme de seis a diez. No tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno. Today's Bits. La frontera de Estados Unidos está bajo el ataque de cárteles, narcotraficantes, traficantes de personas, el nivel más alto de tráfico fronterizo ilegal jamás visto. Los demócratas prometieron mejorar nuestras comunidades y proteger a nuestras familias, pero la inflación está fuera de control. Los estantes de las tiendas están vacíos, los negocios están cerrados, el crimen amenaza nuestros barrios, y las muertes por sobredosis están en su punto más alto. Simplemente no podemos confiar en que los demócratas pongan a nuestras familias primero. Podemos confiar en Jim Lehman para el Senado de Estados Unidos. Brandon Judd del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza y Justin Harris de la Asociación de Oficiales de Policía de Arizona concuerdan. Jim Lehman luchará por nosotros y mantendrá seguras a nuestras familias. Pagado por Jim Lehman para el Senado. ¿Sabía que los clientes de bajos ingresos pueden obtener descuentos de Unisource Energy Services? Pueden a través de nuestro programa CARES. Una familia de cuatro con un ingreso familiar mensual igual o inferior a $4,725, eso es $55,500 al año, puede recibir descuentos en su cuenta de electricidad. Los niveles de elegibilidad varían según el tamaño del hogar y son más bajos para los clientes de gas. Una familia de cuatro con un ingreso familiar mensual igual o inferior a $3,479 o un ingreso anual de $41,728 puede calificar para descuentos en su cuenta de gas. Para ver si califica y para obtener más información sobre nuestros programas de asistencia de pago, llame a Unisource al 1-877-837-4968 o visite uesaz.com. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. Mechicayat Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Mechicayat Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Mechicayat is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mechicayat Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mechicayat Academy, it's the best choice for your child. Y su One Stop Shop. Llámele a Chris Velasco, a Ladia 520-264-8500, y ya verá, y no le busque más. Él parece el auspiciador del segmento deportivo. Lo que ya falta días, únicamente, para, pues, para mirar la pelea de Saúl, el Canelo Álvarez. ¿Qué está motivado ante un reto complicado, ante un reto complicado, ante Dimitri Vivo? Uh-huh. Muy complicado. Bueno, está muy motivado para ese reto, pero motivado, sí, complicado, solamente ustedes pueden decir de eso. Bueno, resulta que desde Las Vegas, Nevada, Saúl, el Canelo Álvarez, dice, quiero seguir haciendo historia, y va a seguir, y el Betún ya lo sabe. Canelo dice, busco retos difíciles porque es lo que más me mantiene vivo. Va a pelear contra un sujeto mucho más alto con él, mucho más grande, y vamos a ver que, cuáles son las cualidades que tiene, aparte del One Two, que otra cosa puede usar, porque cuando eres un boxador, o un lanzador, no necesitas, necesitas más de dos envíos, ¿no? O B-Ball, lo vi en dos peleas, y únicamente tiene un jab y un recto, digo un jab y un cruzado de derecha, para llevártelo así toda la pelea, ¿no? Porque para el segundo, tercer round, se dan cuenta, esquiva los golpes y empieza. ¿Usted se refiere a que no tiene mucha variedad en su repertorio? No, no hay uppers, no hay hooks, no hay volados, no hay nada de eso, pero a lo mejor es un truco, y ya empezó la raza, Betún. Ya empezó la gente. Buen día, campeones. Campeones, ah, no, dice, a ver, de arriba, ya estamos pandeándonos. ¿Cómo? En sintonía. En sintonía, la 99, 1, only pandeadas. Y le dice, buen día, campeones, buen día, el sábado llega el circo de Saúl, el Canelo Álvarez. No, 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 no. No, 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 no. puro team pichones Betún, pandéate bien y flexiónate mal claro que sí te lo dice, ¿no? sí, sí, cómo no pandéate, ¿cómo dice? pandéate bien, flexiónate mal y flexiónate mal un saludo al borreguito, como siempre de las primeras personas que siempre están en sintonía desde su noticiero al máximo nos preguntó que si íbamos a trabajar el ¿qué es? Labor Day es lunes, me parece, lunes, sí sí, nosotros es cuando trabajamos el doble, sí, y luego pagan triple, más fácil todavía fíjate, aquí trabajamos el doble y nos pagan la mitad de esa moral trabajo, ¿ves? no como otros ¿pero la mitad de quién? pues resulta que ya todo listo, ¿no? para la pelea de este próximo sábado, donde Dimitri Vivo va a enseñar que no es el pichón que todos dicen cómo llega Dimitri Vivo a su primera prueba en las grandes ligas del boxeo para comenzar pienso que se lo va a comer las luces, las lámparas, las fotos el ambiente se lo va a comer, va a subir asustado es horrible que te llegue de golpe la desilusión cuando te subes y estás viendo fotografías por todos lados fachazos, luces y cámaras y todo ese rollo ese es el primer paso, el primer round y vamos a ver cómo le va va a ser su primera prueba en las grandes ligas contra Saúl El Canelo Álvarez y pues vemos a un a un boxeador que sí tiene buen es atlético el físico es atlético tiene es alto mucho más alto que el Canelo tiene más alcance obviamente debe pegar duro porque es un es un fortachón y esperemos que no resulte un tirapieras para poder mirar un gran espectáculo y muchos dicen que Canelo Álvarez va a salvar el honor y devolverle a México el triunfo sobre la amarga derrota que sufrió Oscar Valdés nuestro amigo Oscar Campeoncito para mí va a seguir siendo el campeoncito o sea no importa cuántos cinturones tengo cuántos no tenga el campeoncito Oscar Valdés dice que será vengado bueno él no lo dice no pero los aficionados están argumentando que Canelo Álvarez va a apabullar a Dimitro Vivo de esa manera vamos a recuperar la confianza vocísticamente hablando en México mexicanos al grito de guerra y dice Betún no te me pandees pero el sábado vamos al circo vamos al circo y comemos pichón así es y luego ahí dice también arriba el jefe Canelo su majestad su majestad Dimitri Vivo piensa imponerse en teología de dígate lo que dice piensa interponerse en teología de Canelo y Galopkin este indicador lógico que está diciendo que va a ganarle al Canelo vamos a ver si es cierto el boxeador ruso señaló que su combate ante el mexicano será el más importante de su carrera y no le importa lo que la gente diga que es pichón si el Betún dice que es pichón y que el otro dice que no lo es eso no me interesa yo voy a subir a hacer mi trabajo piensa en teimponerse en la trilogía de Saúl el Canelo Álvarez y Genari Galopkin es lo que está diciendo pero vamos a ver Saúl el Canelo Álvarez hace su arriba al MGM Garden de la arena el pokerista mexicano se enfrentará este sábado a Dimitri Vivo y pues vamos a ver si como el tapatío confesó lo que representa enfrentarse a Vivo en una nueva pelea en Las Vegas Nevada el boxeador ruso señaló que su combate entre el mexicano será el más importante de su carrera y no le importa que ya tenga un acuerdo con Triple G Dimitri Vivo piensa que adelantaron mucho al pactar una tercera pelea entre Saúl el Canelo Álvarez y Genari Galopkin para septiembre próximo pues el mexicano tendrá que bregar muy fuerte para poder quitarle lo invicto y el campeonato semicompleto de la AMB que estará en juego el sábado en el Timo Volarena de Las Vegas Nevada y que será transmitida por ESPN en todo Latinoamérica de cara a su dudésima pelea de campeonato Vivo le aseguró que la pelea con Saúl el Canelo Álvarez será muy difícil pero no va a ser imposible vencerlo así dijo será difícil mas no imposible aseguró que las apuestas no le incomodan en absoluto y menos me presionan puesto que creo que la popularidad del mexicano lo que tiene arriba es 5 a 1 de cualquier manera dijo Dimitri que el sábado pueden esperar una pelea explosiva un duelo de estrategias y lo que sea necesario para aspirar a la victoria eso es lo que van a mirar la verdad es que no me importa que Canelo y Galopin tengan un acuerdo lo que me importa es que me dieron 12 rounds con Canelo y eso para mi es suficiente además del cheque dijo Vivol en una charla que hizo con este su noticiero al máximo creo que la pelea va a ser difícil obvio por eso vengo bien enfocado sin duda es la pelea más importante de mi carrera y vengo con la firme determinación de ganar así apuntó Vivol y dijo Saúl así dijeron si pues está bien en teoría Canelo y Galopin se enfrentarán en septiembre próximo en un cierre de triología espera muy esperado luego de un empate y una cerrada victoria para el mexicano Yenari debía de ganar a Ryota Murata como terminó haciéndolo hace casi un mes en Japón y Saúl debe apartar del camino a Vivol para hacer realidad ese duelo del mes de septiembre abajo abajo en las apuestas de manera notable Dimitri aseguró que no eso no cambia para nada sus planes para el sábado ni siquiera pensar que quizá tenga que salir a noquear a un peleador como Canelo Álvarez que está atravesando por su mejor momento dentro del cuadrilátero creo que yo confío en mí y creo que y creo en mí en mi equipo y confíenme en mí y es suficiente para pensar que puedo ganar este sábado así lo dijo ¿no? respecto al regreso de Canelo en las ciento setenta y cinco libras donde el mexicano ya venció a Cersei Cabaled hace unos años dijo que el panorama será diferente Cabaled estaba haciendo una buena pelea iba pareja pero se quedó sin gasolina se le acabó la tole como dice el Betún y eso le afectó aquí las cosas serán distintas y estamos listos para eso y más sé que Canelo viene en su mejor forma y eso me obliga a mí a llegar en mi mejor forma sin duda alguna vamos a ver una gran pelea sentención invicto campeón oye Cabaled ¿dónde quedó? ¿Sashei Cabaled era boxeador? sí, sí también creo que trabajaba en en anda de gira artística en este momento ¿en dónde? en un restaurante trabaja ah, era mesero ¿no? también yo creo que ahí anda porque ahí es donde abarró sus primeros pininos con los borrachitos fíjese que ya no se ha sabido nada no, no, no no se ha sabido nada que claro fíjese a mí lo que me pone me inquieta un poco sobre Canelo y Vivol es que Vivol pues sí le falta experiencia pero no sé me me inquieta porque es un tipo más más grande y le puede suceder a a Canelo lo que le sucedió a Valdés pero este es es al revés este es matalote fíjole es matalote claro es levantapesas es un auténtico tirapiedras sí, pero yo no estoy diciendo de eso y que seas grandote y matalote eso no no te hace favorito hay que saber ¿no? ah, es cómo colocar técnico porque si vas a andar ahí hasta con los ojos cerrados ¿qué te pasa? sí, pero a mí me inquietan obviamente yo le voy a a Saúl Álvarez ¿no? pero me inquieta que que esté esté más más pesado no pasa nada Vivol yo sé que mucha gente estaría feliz encantada de la vida de que llegara a perder el máximo boxeador que ha dado ¿quién? no, no veas con sentimentalismo ¿quién? ¿qué te pasa? ¿quién va a querer eso? por favor no se me flexione no se me flexione no, no te panderas ya se puso el Betún ya se puso melancólico no bien melancólico ya se ya trata de empezar uy, a mí nadie me quiere va a empezar yo no no te vayas yo no estoy apasionado como otros ¿no? Betún pendejate bien y flexiónate mal eso caballero caballero anda muy anda de parranda todavía gastándose los millones que le dieron para dejarse caer eso es el dinero canelo nunca será mejor boxeador dice tu tiro yo no lo digo yo nomás repito no, no, no claro y la gente tiene todo el derecho yo nomás repito como perico pero el verde sí pero del que se agarra bien ahí porque hay perico verde y hay otro perico el más verde ¿cómo llega Canelo Álvarez a su primer combate entre un acuerdo de mega peleas? con esto nos vamos al apasionante mundo del béisbol donde se puede ganar de chiripa y también cuenta pero todavía no espérame, espérame mi champion resulta que ¿cómo llega Canelo a su primer combate de un acuerdo de dos mega peleas? bueno Saúl el Canelo Álvarez con un impresionante récord de 57 victorias una derrota dos empates y 39 knockouts y de las 57 victorias todos contra el mismo es el tap dog del boxeo fíjate lo que dice la raza aquí dicen libra por libra a esa altura del juego pocos pueden cuestionarlo qué buena persona es el Canelo Álvarez muy buen muchacho muy buen muchacho abajo del cuadrilátero su boxeo ha evolucionado haciéndose cada vez mejor y contando cada una de sus presentaciones con victorias aplastantes que van sellando la grieta por las que se escurren las dudas Tyson Fury invicto en 31 combates con 22 knockouts el campeón de peso pesado del consejo mundial de boxeo de la CMB puede cuestionar la validez del ranking libra por libra pero el impacto mediático y económico nadie puede superar al mexicano de 31 años que se apresta a retar al ruso Dimitri Vivo invicto en 19 combates fíjense que lo que sucedió fue esto campeones que resulta que Ryan García se salió del establo de Reynoso Ryan García dijo sabes que yo no puedo estar aquí definitivamente porque a mí a mí en lo personal no no me ponen atención dice y yo dice de que sirve que esté en un ring golpeando pedas golpeando costales y brincando la cuerda si nadie me está poniendo atención eso lo puedo hacer en casa entonces dijo saben que aquí se trata de esto que llega Saúl El Canelo al establo y toda la atención se va por allá y todos nos quedamos rezagados y yo mejor me quedo en mi casa y cambié de manager y no te extrañe Betún y fíjate muy bien lo que te estoy diciendo que es muy probable oiga y digo que digo que me lo dijo un loco no no ah bueno fíjate muy bien lo que te voy a decir y te lo voy a decir como dices tú si 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 yo resulta que no tengan bueno y hace el culo de humor de que Oscar Barres podía abandonar el establo de Reynoso ojalá que lo haga es lo que más le conviene sabes una cosa eso y el canelo pues el canelo es el dueño del establo que él le va a seguir recogiendo millones usted lo haría usted se retiraría yo si 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 y luego creo que fíjate vamos a hacer una pequeña encuesta pero no quiero hablar más que lo real no pues claro cuando cuando Ruiz se fue al establo de 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 Reynoso vamos a poner de Reynoso para no mencionar a a tu compatriota no si o sea que o sea que él si perdió mucho peso pero su calidad boxística y su resistencia su resistencia bajó y no pudo vencer a un a un boxeador ya retirado como lo fue Cris Arriola se vio pésimo a mi me sorprendió mucho la manera como se miró porque cuando estaba regordete se veía mucho más mejor boxeaba pegaba rápido ahora lento sin fuerzas y exprimido deshidratado yo pienso que le hizo daño ese momento de fama y de de popularidad y de más dinero le hizo daño porque ahora que está está mejor físicamente se ve mejor pero pues no está dando el ancho te doy la razón pero muy poquita sí 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 no le hace luego Ryan García dijo pues que si se tiene que yo esté aquí mejor me quedo en mi casa ahí en el garaje pues sí pegándole a la pera y haciendo esto Oscar Valdés en sus últimas dos peleas pues no ha lucido bien y no sé si le faltó esquina no sé qué fue lo que le faltó solamente las palabras de él son las más necesarias pero ya existen los rumores en varias plataformas digitales de que lo mejor para Oscar Valdés sería abandonar el establo porque Reynoso nomás tiene ojos para el canelo y no lo culpo y efectivamente no lo culpo yo tampoco no lo culpo Betún y aquí te dicen pero si me no es mejor boxeador pero si mejor negociante claro y si no pregúntenle al Betún claro es lo que acabo de decir y que no se pandee todos los días lo estoy diciendo y que no se pandee y que nada le cuesta en este momento en este momento lo que más está dañado en el mundo es la economía y el canelo está demostrando que él es muy bueno muy bueno para tener una sana economía ahí si estoy toda la razón bueno si 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 y no no y no poquita en su totalidad pues si del surdito mexicano Julio César Urias que tuvo una brillante actuación seis entradas en blanco con únicamente seis seisenta y cinco envíos al Pentágono y es inexplicable porque lo sacan del partido cuando o sea que no importa si tú en cinco innings puedes tirar hasta cinco hasta ochenta envíos al Pentágono en cinco innings pero en este caso él llevaba sesenta y cinco en seis la recta le estaba llegando fuerte la curva el zinc estaba llegando en donde va el la de cuatro costuras de igual forma y el cambio de velocidades los traía a los campeones a los en ese entonces campeones gigantes de San Francisco los traía por la calle de la amargura esquina con Western Avenue les estaba dando de comer en la mano en tu mano yo aprendí a beber agua con atolito y resulta que lo sacó metió el venezolano bribol y lo traían a palos y no sacó más que un innings después vino otro lanzador no hizo su papel y el cerrador de lujo los Day de Los Ángeles se las vio un poquito oscuras pero se logró superar el 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 escollo claro entonces pues el triunfo vino siendo para el surdito que bajó su porcentaje de carreras limpias a micoscópico Betún lanzó seis entradas con cuatro imparables cero carreras cero base por bolas engañó a cuatro por la vía del chocolate y tu tío se quedó en un hijo de la micoscópico en un micoscópico porcentaje de carreras limpias admitidas que de seguir a ese a ese paso ten la certeza de que puede llegar a ser candidato al y por qué no ganarlo porque está filoso está tirando a mí me da muchísimo gusto que un compatriota nuestro pues esté demostrando nada más que siga así que siga y que le eche todas las ganas del mundo y que y que tengan muchísima suerte efectivamente Betún pero qué manera de ganar del sudito Urias y de los dais de los ángeles que con una ofensiva oportuna dejaron pues apabullaron a los gigantes de San Francisco desde los ángeles California nos llega información que Julio Urias ya tomó su ritmo en la temporada y con su mejor salida del año ayudó a los dais de los ángeles a los invencibles dais de los ángeles a imponerse por una pizarra de tres a uno a los gigantes de San Francisco que estuvieron aguerridos durante los nueve entradas el mexicano quien apenas hizo pues realizó sesenta y cinco envíos colgó seis argollas con cuatro imparables no dio base y ponchó cuatro rivales para apuntarse a su segundo éxito de la campaña en un juego entre los equipos que pelean por el liderato de la división oeste en la liga nacional después de permitir seis carreras tres sucias en su primera en su primera presentación en la campaña en apenas dos imparables el sinaloense tiene marca de dos cero y efectividad microscópica betún en el piscito de cero punto ochenta y dos necesitas una lupa para mirar esto así es en su siguiente cuatro salidas los bailes tomaron ventaja desde la mismísima segunda entrada cuando Chris Taylor remolcó un par de carreras con un imparable frente a carlos rodón quien fue el pitcher que salió con el descalabro el sonorenti de luis gonzález produjo la única carrera de los gigantes con un elevado sacrificio al entrar en el séptimo episodio también batió un infío con un toque de ola maravilloso en la novena entrada en el octavo rollo Hansel Alberto anotó la tercera rayita de los suyos al aprovechar un lanzamiento descontrolado de José Álvarez Craig Crimble en la vista de lujo de los Dayos fue el cuarto miembro del bullpen de los Dayos de los Ángeles para subirse la lomita de Picheo y pese a que permitió un imparable y una base permitió una carrera se llevó su quinto salvamento en el mismo número de oportunidades y pues quien va a parar al temendo trabuco que forman los Dayos de los Ángeles que están impresionando a propios y extraños y duélale a quien le duela y eso lo dicen los que saben oiga estoy esperando como les fue a los que comen mucho pichón a los pichoncitos si como les fue pues lo único que puedo decir es que también de chiripa se gana otra vez otra vez pura chiripa y pichón cuando no es chiripita es chiripiorca es pichón pero eso no tiene la menor importancia porque están ganando de pura chiripa son once nomás ya y de pura chiripa de pura chiripa y contra puro pichón y también cuentan resulta que el mexicano Humberto Castellano logra su segundo triunfo con los Diamondback de Arizona y tuvo una excelente salida Humberto Castellano lució en la apertura contra los Marlins de la Florida idealmente que si estuvo intransitable Humberto Castellano no permitió carreras y Christian Walker batió un palo de vuelta entera y un doble remolcador para totalizar tres impulsadas y los Diamondback de Arizona preservaron apenas la ventaja para superar 5 a 4 a los Marlins de Miami el mexicano Castellano que cuenta con un récord bueno dos ganados y uno perdido logró su apertura más larga de la campaña al cubrir 5 episodios y dos peces aceptó 4 imparables y recetó 4 chocolates estuvo muy bien y ahora viene lo que jejeje 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 ganan de pura chiripa 11 y contando para los Yankees de New York que Aaron Judge de los Yankees remolcó tres carreras y que barbaridad a ver andamos mal ah caramba ya no hay tiempo para más más que los Yankees ganaron para pura chiripa y cuando no es chiripa es puro pichón los juegos para el día de hoy en la liga americana los marineros de Seattle vencieron a los astros de Houston Tampa Bay se enfrenta Oakland A Minnesota los Yankees de New York vuelven a jugar contra la chiripiorca contra los Toronto Blue Jays los angelinos se enfrentan a Boston y las actividades en la liga nacional los Diamondback de Arizona con Boone Garner se enfrentan a Miami Atlanta a los Metro New York ese es un juego interesante Cincinnati se enfrentan a los Milwaukee Blues Washington a los Rockies de Colorado y San Francisco se enfrentan a los Dalles de Los Ángeles que van a probar probablemente tengan a tu tío a Clayton Kershaw en la loma de los disparos aunque no está oficialmente anunciado en juego de Interligas Pittsburgh se enfrenta a Detroit San Diego a Cleveland los Pájaros Rojos de San Luis a Kansas City Pittsburgh se enfrenta a Detroit San Diego a Cleveland Texas a los Viles de Philadelphia y Chicago pues se enfrenta a Chicago fíjate la serie del Freeway en la liga americana el standing se indica de la siguiente manera los Yankees de New York en primer lugar pero de pura chiripa en la central los Minnesota Twins a cuatro juegos de ventaja sobre Cleveland en la oeste los Angelinos un juego y medio de ventaja sobre Houston en la liga nacional los Mets de New York en la división este a cuatro y medio sobre Miami en la central los Milwaukee burros a dos y medio sobre los Pájaros Rocos en la división oeste los incontenibles Dalles de Los Ángeles siguen dando de palo a quien se le paga en frente pero estos no juegan contra puro pichón en primer lugar duela a quien le duela laiker o nad y que le raspe a quien le raspe y ahora nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con más información Pepe Reyes Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez el Morning Show con Big O y de diez a una el noticiero al máximo con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve una a la una de la tarde máximas going back música programada New York New York de dos a seis el Drive Show púntame como si fuera la última vez Hola, soy Dio Diez y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno today's today's you have important reasons to stay healthy your family your work your favorite hobbies if you have prediabetes you can make healthy changes and prevent type 2 diabetes in mariposa's prevent t2 lifestyle change program a trained lifestyle coach will help you and a group of people like you learn how to lose weight become more physically active and reduce stress it works find out how by calling 520-375-6050 and ask for Liliana or Tatiana todos tenemos razones importantes para mantenernos saludables la familia el trabajo nuestros planes a futuro si usted tiene prediabetes puede hacer cambios saludables y así prevenir la diabetes tipo 2 con el programa de cambios en el estilo de vida y prevención de diabetes tipo 2 de la clínica mariposa usted contará con un coach certificado en estilo de vida que te ayudará a ti y a un grupo de personas que al igual que tú quieren perder peso ser más activos físicamente y reducir el estrés el programa de cambios en el estilo de vida mariposa funciona para más información habla al 520-375-6050 y pregunta por Liliana o Tatiana KOFH FM máxima 991 Nogales Arizona máxima 991 Only His KFH máxima 991 un noticiero al máximo y pues se llegó la hora de saludar a Pepe Reyes, por allá se encuentra en Beca en California y te enviamos un saludo y te recibimos tu mensaje Pepe Reyes, el papucho de papuchos adelante Hola, hola, muy buenos días ¿Cómo están todos? Con el mismo gusto de siempre aquí Pepe Reyes les saluda Bienvenidos a la segunda hora de su noticiero al máximo con Óscar Omar el Betún Pizcarra y el tremendo Machu Pichu pulsando su guitarra hoy es día miércoles 4 de mayo 2022 es el día número 124 del año hoy celebran su onomástico Felipe y Santiago Apóstoles Silviano, Siriaco y a los ojo meneados de hoy ¡Felicidades! ¡Que la pasen muy contentos! ¡Felicidades! Hoy el pensamiento del día es este no maldigas a tus problemas sin nubes no hay lluvia ¡Oh! Hoy es Día Internacional de los Bomberos International Firefighters Day como dicen ustedes los de pasaporte azul no se burlen de mi inglés bostoniano señores pues sí, Día Internacional de los Bomberos si usted conoce a algún bombero felicítelo felicítelo y dígale gracias por su servicio ¿Qué pasó en un día como hoy? abrimos el libro de la historia en 1950 un 4 de mayo en Argentina el gobierno de Juan Domingo Perón detiene a todos los dirigentes comunistas en 1976 un 4 de mayo en Madrid, España se funda el diario El País en 1936 nace el torero español Manuel Benítez el cordobés justamente un 4 de mayo tremendo torero este señor y finalmente en un 4 de mayo pero de 1975 nace Pablito Ruiz cantante argentino en deportes se está comentando mucho sobre la posible llegada de el Tuca Ferretti a las filas del Cruz Azul le preguntamos ¿Qué opinaba? y dijo esto y sabe que no me gusta ese tipo de preguntas y ni modo es bien corajudo el Tuca Ferretti ¡Cállese carajo! les digo y colorín colorado aquí nuestro segmento se ha terminado sigan escuchando a Óscar Omar el Betún Pizcarra y el tremendo Machu Picchu pulsando su guitarra un sorbito de café y continuamos informándonos pero yo me despido con el chiste sangrón del día de hoy gracias coman una manzana hoy les hará bien se despide su amigo Pepe Reyes este es otro de los chistes sangrones de Pepe Reyes Papucho ¿Qué ocurre mi querido Chepechepe? no me lo va a creer a ver, a ver, a ver ¿qué traes entre manos? en la cama yo no tengo límites ¿no tienes límites en la cama? ¿por qué dices eso Chepe? pues es que anoche me caí dos veces este fue el buen humor del papucho de papuchos Pepe Reyes fíjense que saludos mi campeón y esperemos que te lo estés pasando bien cachetón amenaza con que ¿qué día estamos hoy? cuatro de mañana aquí recala el papucho de papucho mañana está con nosotros mañana llega aquí sí, 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 sí un saludo para Chamalilope Reyes efectivamente fíjense que nos hablan aquí nos dicen quiero felicitar al equipo de béisbol de Nogales Apaches por su récord invicto con veinte victorias y cero derrotas le deseamos muy buena suerte en su camino al campeonato estatal buena suerte para los Apaches de Nogales que están jugando un béisbol de los buenos no como otros y estos no juegan con pichones estos juegan contra puro campeón son las palabras de Héctor Bojorquez el campeón Héctor Bojorquez que ayer los saludamos gracias por la información y no sabíamos que los Apaches estaban invictos con veinte victorias y van rumbo al estatal y por qué no hasta el nacional y hasta el mundial con ese tipo de equipos que tienen y qué puede pasar orgullo de Nogales efectivamente entonces pues qué puede pasar absolutamente nada al contrario que sigan ganando que se oiga ruido que se escuche que ruge la pantera y lo bueno que pues estoy haciendo unas pequeñas preguntas como acostumbro hacerlo chiquitinas y sí preguntillas y de este y me están diciendo que lo bueno que tienen es que no dependen de un solo jugador sino que es un equipo que está jugando en conjunto que no son conroneros pero que sí están siempre en base que juegan en el béisbol pequeño y eso es lo que vuelve loco a los demás equipos porque ya están acostumbrados aquí muchos a esperar suma a su majestad del cuadrangular y eso te hace que bajes mucho tu porcentaje de bateo aunque cuando eres conroneros siempre que hables establezcas contacto con doña Blanca con la de ciento doce costuras o ciento ciento ocho o ciento ciento ocho ciento ocho o ocho costuras en un tiempo fueron ciento doce pero le quitaron cuatro ya sabe cómo ahorrar sí 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 entonces eso es lo bueno porque muchas veces cuando andas buscando el palo de vuelta entera haces esto y sale el elevado y eso es lo malo entonces lo que tienes que hacer si tienes poder y la pelota huela sola es lo que está haciendo el equipo que juegan el toque de bola el robo de bases el hit and round la base por bola y siempre están en base y siempre están tratando de si pegas un sencillo están pensando en doble son unos chiquitines que no tengo el gusto de conocerlos ni no los he visto jugar pero definitivamente para llevar veinte victorias consecutivas indicador lógico que algo andan haciendo bien y pues vamos a continuar apoyándolos y informándoles que es exactamente lo que están haciendo estos chiquitines todos no galenses y vamos a ver qué sucede entonces definitivamente felicidades para el equipo para los coaches y y para todos los que están ahí involucrados en esta pero pero son de de high school o son no pues no son ni tan chiquitines ya hay unos jóvenes que que están grandísimos en edad Betún me refiero que andan en los diecisiete dieciocho y ese si como no están en pleno poder si 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 Betún mira ya nos habla ya no se comunica con nosotros Alejandro Armenta Ángela Díaz y aquel Betún muchas gracias a toda la gente que se sigue comunicando con nosotros un saludo desde desde este su noticiero al máximo pero no te pero te falta aquel le falta aquel a quien a su papucho o a quien no un saludazo para el tremendísimo Patay que ya ya lo único que está haciendo es mandar saludos a todos en cabina ah muy leve ya no dice para mi pedacito de cielo no pero porque alguien se pandeó no creo que que él esté escribiendo esas cosas porque tendrá confianza pero con usted no más él dijo yo no voy a dar mucha información ah que bueno pero dijo ya no voy a decir para mi pedacito de cielo porque hay alguien que se pandea si está muy cachetón que trae lentes nuevos no eso no estos son los que le echaste ciclosol si yo sé y ahorita le vamos a echar más y más y para botar chutama no pero pues usamos de la misma no funcionó mejor ah pues vamos a ir a a conseguir chutama chutamita si yo sé que usted admira la chutama el chutamazo un saludo a nuestro buen amigo Oscar que vino a traer la guitarra que prometió y se llevó unos boletos para las carreras de caballos que van a estar formidables y usted que nos escucha también se las puede llevar y que pueda pasar efectivamente no más tiene que llamar un saludo si hay una llamadilla un saludazo para el patay un saludo para el patay que nos está escuchando claro que sí y pues dijo nomás un saludo para todos en cabina y me voy a obtener de otro comentario y lo comprendo y que pueda pasar no 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 está bien es que lo regañan sí 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 pues arrancate felicidades también para Héctor Bojorquez que nos está dando este tipo de información claro que sí el señor Bojorquez gracias por estar siempre con nosotros y acompañarnos cuando puede fíjese que una de las informaciones que vamos a iniciar de las que están fuertes es precisamente el asunto del aborto el asunto del aborto escuche toda la información y después usted fórmese su propia opinión resulta ser que la compañía de Levi Strauss la compañía que hace los pantalones Levi's y Amazon pagarán los viajes que hagan sus empleadas para abortar Amazon el segundo mayor empleador privado de los Estados Unidos comunicó este lunes a sus empleados que pagará hasta cuatro mil dólares anuales en concepto de gastos de viaje Levi Strauss company dijo el día de hoy miércoles que va a reembolsar los gastos de viaje a sus empleados de tiempo a tiempo completo y parcial que tengan para desplazarse que tengan que desplazarse a otro estado para recibir servicios sanitarios incluidos los abortos esto es para los empleados de tiempo completo y también de tiempo parcial la empresa de ropa más conocida por sus pantalones vaqueros es la más reciente compañía estadounidense que ofrece esta prestación en un momento en el que varios estados restringen el acceso a los abortos la corte suprema de los estados unidos parece dispuesta a anular la decisión del caso roll contra Wade que legalizó el aborto en todo el país según un borrador inicial de la opinión mayoritaria filtrado y publicado por político el lunes teniendo en cuenta que lo que está en juego los líderes empresariales deben hacer oír su voz y actuar para proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados eso significa proteger los derechos reproductivos esto lo dijo Levi Strauss en un comunicado es una información muy interesante y usted forme su propia opinión son las 11 de la mañana con 12 minutos y este es su noticiero al máximo así que hoy tendremos una interesante entrevista con el doctor Bejarano de Mariposa Camino y de Hansen mayo es el mes de la conciencia mental y bueno esta práctica la tendremos a las 12 del mediodía hoy entrevista interesante con nosotros el doctor Bejarano de Mariposa Camino y de Hansen debido a que se va a tratar de la conciencia mental y obviamente que tenemos preguntas conciencia mental vamos a ver qué significa eso aunque ya me la sé pero vamos a ver hacerle preguntas si usted tiene una pregunta prepárenla no sé si venga dispuesto a contestar preguntas pero esperemos y veremos saludos para Esther López una vez para Alejandro una vez más para Alejandro Armenta Angélica Díaz y para el tremendísimo Patay el campeón creo que hoy hoy es día de los bomberos Alejandro Armenta es el bombero saludos para Alejandro Armenta claro que sí a todos los bomberos del condado de Santa Cruz y de todo el mundo un saludo para ustedes seguimos con información ya a las 11 con 13 minutos ¿qué es legítimo? la pregunta Biden afirma que los estudiantes LGBTQ podrían ser expulsados de las escuelas si la corte da la vuelta a Roe el presidente Joe Biden dijo el miércoles que a los estudiantes LGBTQ se les podría prohibir la entrada a las aulas si se permitiera que se mantuviera el borrador de opinión filtrado que anuló la histórica decisión sobre el aborto Roe Wade Biden habló sobre el tema a raíz de la filtración sin precedentes de lunes del borrador de opinión inicial que el presidente del tribunal supremo John Roberts confirmó que era auténtico y argumentó que cualquier derecho predicado sobre el derecho implícito a la privacidad sería el próximo en el tajo si fuera ese la decisión final del tribunal Biden comentó mencionando un caso anterior Greensworth versus Connecticut en el que la corte dictaminó que las parejas casadas bajo ese derecho implícito a la privacidad podían comprar y usar anticonceptivos sin la instrucción del gobierno Bork pensó que Greensworth era una mala decisión y supongo que los muchachos de la corte suprema ahora dijo Biden que sucede si tiene el estado cambia la ley diciendo que los niños LGBTQ no pueden estar en las aulas con otros niños eso es legítimo la forma en que está escrita la decisión Biden preguntó girando luego para tratar de culpar el problema al presidente Donald Trump ¿cuáles son las próximas cosas que van a ser atacadas? es la pregunta ¿por qué esta multitud de Make America Great Again es realmente la organización política más extrema que ha existido en la historia de Estados Unidos? los comentarios de Biden del miércoles siguieron a sus afirmaciones del martes de cualquier derecho basado en la privacidad con quien eligen con quien eligen casarse las personas estarían en riesgo si se revocara la ley Raw la coafritriona del programa The View Joy Behar llevó las cosas un paso más allá y afirmó en el programa del martes que además del matrimonio entre personas del mismo sexo la corte podría anular Brown vs Board of Education e intentar restablecer la segregación en las escuelas esta es la información que nos llega y Medicare Consultas of America le invita a que llame a Natán Carreño si necesita ayuda con Medicare Natán representa los seguros de Medicare en su condado él puede ayudarle a escoger el seguro más adecuado para usted el número es el 522-60-47-64 le gustaría saber si califica para que le paguen la parte B de Medicare llame a Medicare Consultas of America ellos podrían ayudarle a ver si califica y también ayudarle con el proceso llámenes al teléfono de oficina al 522-87-21-44 visite a Natán Carreño y a Medicare Consultas of America en el 981 North Grand Avenue Suite número 2 frente del restaurante recordado su las no se conforme con menos Medicare Consultas of America vámonos seguimos con más de lo mismo fíjense que mientras una filtración del medio político reveló que la Corte Suprema estaría inclinada a anular la histórica decisión judicial de Roe versus Wade pues una encuesta realizada por los por diferentes medios informativos incluyendo Washington Post reveló que la mayoría de los estadounidenses apoyan el histórico fallo de 1973 que garantizó el derecho al aborto a nivel federal aquí vemos pancartas donde dicen mantén la ley afuera de mi cuerpo o sea que este es mi cuerpo y esta será mi decisión son las diferentes en las diferentes pancartas que lucen en las diferentes protestas que son protestas pacíficas ¿no? la encuesta se realizó la semana pasada a nivel nacional antes de que se conociera el contenido del borrador de la Corte Suprema que según el magistrado jefe es auténtico aunque no se trata todavía de una decisión final una llamada telefónica tenemos a las once con diecisiete buenas buenos días buenos días adelante gente de la máxima ¿cómo estamos? muy bien gracias a Dios que bueno oye Oscar estaba oyendo ahí los comentarios pues esto si se hace realidad va a ser lo mejor que nos ha pasado por buen tiempo ojalá y tumben esas leyes no le vamos a llamar aborto le vamos a llamar lo que es se llama asesinato y como hay personas que 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 están de acuerdo en asesinar a estas criaturas ¿no? y a las a las personas contrarias que piensan lo contrario que dicen que que son efectos de lo que sea les hago la pregunta ¿no? ¿cuándo empieza la vida? ¿cuándo ellos quieren? ¿cuándo nace? ¿cuándo no? entonces un efecto ya tiene vida porque ya está está desarrollando entonces digo como hay tanta gente inclusive en la visa presidenta diciendo how dare you quitarle los derechos a las mujeres y es todo tan fácil mira que usen condoncito o que o que no tengan relaciones y no van a ser bebés no es tan fácil y no van a matar a nadie que sean responsables que sean responsables pero el matar criaturas el asesinar criaturas eso no es responsable eso es un dineral que hace la gente el plan de un jude y toda esta gente izquierdista y la verdad que Dios sea paciente que Dios trate con ellos porque sinceramente para mí es lo mejor que pueda pasar a la lista la verdad es lo mejor que ojalá y si lo aprueben y se dejan de tantas tonterías la verdad opinas que aprueben que no pase o que pase que la quiten que quiten que pierden que quiten que lo quiten porque no se va a acabar este Oscar están diciendo que le están dando la o sea no es que lo están devoliendo todo le están dando el poder a cada estado entonces cada estado decidiría si lo permite o no nosotros sabemos que el conservador republicano no permite el aborto entonces pues como estaba diciendo la noticia ahorita cuando empezaste que el Amazon y el Levi's ellos van a proporcionar para que sigan matando criaturas ahí no se vale o sea la verdad que que feo está el mundo en esta diciendo que las mujeres tienen su derecho y las criaturas no tienen derecho tienen derecho de vivir ellos ellos no pidieron venir es la responsabilidad de la de la misma gente por no cuidarse si no quieren abortar simplemente que no tengan relaciones y juntos definitivamente se lleva de dos personas no de uno pero que pasaría en el caso de una violación yo he visto muchos este comentarios de eso y he visto una es una mujer que la violaron y ya creció y sabes que es ella se hizo se hizo doctora y ella dice gracias por no haberme matado y yo ahorita ella hace este pediatra ella dice yo traigo vida al mundo porque ella hace partos y la cosa entonces no tiene la culpa otra vez la persona por qué matarla porque lo violaron son argumentos son argumentos que nosotros queremos hacer dioses y decir nosotros vamos a decidir si salió mal o si salió bueno esto yo me lo ejecuto quienes somos nosotros quienes son los políticos para decidir la vida de las criaturas de estas quien es la mujer para decir si si o si no como les estoy diciendo si la mujer no quiere tener un aborto o no quiere tener que tenga relaciones o que se cuide hay pastillas hay miles de cosas como está ahorita la ciencia entonces es una irresponsabilidad eso es lo que es también hay otra situación en la que por ejemplo la madre o el niño que está por nacer corren los dos el riesgo de morir entonces se escoge entre cuál de los dos salvar eso es diferente eso ya lo ven el doctor y eso pero pero y la mayoría de las partes inclusive bíblicamente cuando nació que murió que murió su mamá Sara pero pero bueno no sé si hicieron pero pero este no se vale no se llama aborto se llama asesinato si lo ponen por palabras bonitas aborto es un asesinato porque son criaturas que ya se están desarrollando y ese efecto ya tiene vida ya tiene su propio ADN así es ya tiene vida entonces no se vale ¿por qué? te agradecemos tu comentario mi campeón gracias Oscar hasta luego buen día son temas controversiales y pues ahí está efectivamente segmento auspiciado por Nationwide Vision sirviendo a Arizona durante más de 35 años y ahora no es diferente usted y su familia pueden sentirse seguros con una visita a sus oficinas sabiendo que han revisado cada paso de su visita pensando en su seguridad y en la de sus empleados brindándole los servicios de la vista que usted necesita de una manera segura en estos tiempos si tiene alguna pregunta comuníquese con su oficina local o llame al teléfono 1-800-I-QUERO visite su sitio visite su sitio web Nationwide Vision punto com saludamos a Nationwide Vision aquí en Nogales Arizona ubicados en el 204 West Mariposa Road su 24 su número de teléfono es el área 520-287-3233 esto es para servirles mientras y mientras trabajan día a día escuchan la programación de Máxima 99-1 nada eh saludos cariñosos para el staff de Nationwide Vision que consiste en Susan Maya la manager y su asistente Normita la mera mera maromera de allí Isaac Adelín y Bonnie Yesenia están para servir usted también les hacen saber que Nationwide Vision ahora tenemos planes de pago de tres meses seis meses o al año para aplicar si necesita solamente se necesita solamente un ID y un correo electrónico y asunto arreglado y vámonos recio ¿verdad? y que pueda pasar y luego nos vamos a la pausa comercial y volvemos con el segmento de la salud y Alicia León Hola soy Chris Velasco de Right Choice Insurance en Texas su one stop shop para Medicare aseguranzas de carros casas income taxes y servicios de notario estamos ubicados en el 1071 Norte Gran Avenida Suite 123 en el Hotel Hacienda en Hogales Arizona el beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar también podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas y recetas estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos no espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida en Ogales, Arizona ahorre ese tiempo y dinero con su representante local estamos aquí para usted Right Choice Insurance en Texas su one-stop shop para Medicare aseguranzas de carros casas income taxes y servicios de notario llame hoy al 520-264-8500 The Santa Cruz County Fair South 32 South 32 and 3 bar 3 ranch and fee to purchase tickets Sinoidofairgrounds.com este verano una familia con sed de aventuras vivirá unas vacaciones épicas de los creadores de marzo en marcha Toyota presenta verano al máximo protagonizada por Camry Tacoma y muchos modelos más verano al máximo solo hasta el 31 de mayo Toyota vayamos juntos el inventario puede variar visita tu concesionario para más detalles No al anexo El alcalde y el consejo municipal quieren triplicar el tamaño de la ciudad de Nogales de veinte a sesenta millas cuadradas tomando grandes extensiones de tierra en el condado No necesitamos ni queremos más burocracia en estas áreas El condado está haciendo un buen trabajo al proporcionar servicios de bomberos servicios de aplicación de la ley servicios de mantenimiento de carreteras y educación en estas áreas de anexión propuestas Ya se están construyendo viviendas en estas áreas y los negocios están funcionando bien sin la participación de la ciudad Déjenos solos Sigamos viviendo y prosperando como siempre lo hemos hecho ¿Dónde vamos a parar? Después de tomar el aeropuerto Chulavista Pit Kitchen Peñablanca Highlands Villarlyville South River Road North River Road Kino Springs Duquesne Road y partes de la salida doce Ruby Road ¿Intentarán tomar río rico en el futuro? No, gracias Amamos a Nogales y Nogales recibe la mayor parte de nuestros dólares de compras e ingresos por impuestos sobre las ventas y seguiremos amando a Nogales Comprando en Nogales y asistiendo a los eventos de Nogales pero mi familia no quiere ser absorbida por la ciudad por favor diga no si vive en el condado o posee una propiedad en el condado y el personal de la ciudad se le acerca para que firme ponga su propiedad dentro de los límites de la ciudad Estamos bien como estamos Mi familia ha estado en el condado durante más de 100 años y queremos seguir así No hay ninguna necesidad de seguir un plan de anexión agresivo para promover el crecimiento dentro de la ciudad El condado lo está haciendo bien en el manejo de asuntos comerciales y residenciales y brindando servicios gubernamentales Si vive o posee una propiedad en estas áreas no está solo en este tema Estamos de su lado Estamos unidos con el Departamento de Bomberos de Río Rico Suburban de Nogales y muchos otros en nuestra oposición a la anexión Unidos podemos detener esto Mucho amor David Haraway y familia Que Dios les bendiga ¿Es Nuevo América o está por cumplir los sesenta y cinco años? Llámenme Soy su agente local Nathan Carreño al número 520-260-4764 ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales de visión y auditivos? Yo represento los seguros de Medicare en su condado Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades Mi nombre es Nathan Carreño Llámenme al 520-260-4764 ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local Medicare Consultants of America Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare Llámenles Estarán encantados en ayudarle Su número es 520-405-7310 Encuéntrenos Estamos enfrente del restaurante Zulas Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue Suite 2 Visítenos Queremos ayudarle Medicare Consultants of America No se conforme con menos Gracias KFH Máxima 99.1 su noticiero al máximo y aquí tenemos a la señora Alicia León y quédate por aquí Alicia Hola, pues saludarles, muy buen día espero que estén muy bien, bendito Dios con el favor de Dios a toda su estimada audiencia de su noticiero al máximo pues, ¿qué me trae aquí? me trae el segmento de la salud del programa de prevención de la diabetes con Tatiana y Liliana traído a ustedes por Mariposa Community Health Center y Community Health Services platicamos salud el día de hoy pues queremos darle la información a dónde comunicarse cómo prevenir o retardar la diabetes tipo 2 es información muy importante comunicarse con Tatiana al 520-375-6050 la extensión es la 1348 para saber horarios para saber cómo participar en este programa de la prevención de la diabetes tipo 2 pregunte por Tatiana los horarios, los días que puede usted apuntarse, ¿verdad? empiece desde este mismo momento a cambiar su estilo el sobrepeso el sobrepeso, perdón es la causa más importante de la diabetes tipo 2 tener sobrepeso es muy importante que todos lo sepamos aumenta siete veces el riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2 aguas así es así es efectivamente ¿qué otros beneficios tiene la pérdida de peso? pues, por ejemplo perder peso eso puede reducir la presión alta en la sangre la alta presión arterial y bajar los niveles del colesterol muy importante mejorar la artritis y la depresión ahorita tan de moda que anda la depresión mejorar su autoestima es algo que queremos todos tener o hacer la autoestima no, no la podemos traer por los suelos ¿verdad que no? para nada también se sabe que quienes no hacen suficiente actividad física tienen más riesgo de tener la diabetes tipo 2 así es que Betún tú que te la llevas caminando todos los días eso es magnífico así que otra meta de este programa es lograr que ustedes hagan por lo menos ciento cincuenta minutos de actividad física cada semana la actividad física debe de ser de intensidad moderada moderada así es muy importante muy importante sin embargo sin embargo pues esos son los síntomas indicadores de altos niveles de azúcar en la sangre y pueden incluirse el hambre el cansancio o sed excesivos la piel reseca o picazón la visión borrosa y la necesidad constante de ir al baño a orinar a una necesidad menor a una necesidad menor efectivamente esos pueden ser los síntomas síntomas indicadores de los altos niveles de azúcar en la sangre así es muy buena información y me gusta mucho escuchar el eslogan de mariposa ah como no es mariposa me encanta empiece desde el momento desde este momento cambiar su estilo de vida traído a ustedes por mariposa community health center donde su familia es nuestra familia love it love it as well me encanta y pues tenemos muy buena información con este programa de mariposa mariposa community health services y mariposa community health services de platicamos salud eso es gracias hay que visitar a Tatiana y hacerle las preguntas a Tatiana y Liliana también a Tatiana y Liliana tenemos próximamente doctor Pereira un favor de Dios primeramente Dios este nomás estamos aceptando esperando que acepte esta invitación que es es un hecho es un hecho para más información le agradecemos a Alicia su visita y seguimos informando gracias porque vamos a tener una entrevista muy interesante también con el doctor Pereira doctor Bejerano el doctor Bejerano tipo doce del mediodía exactamente ya en pocos minutos prácticamente y también les hacemos saber el Betún ahí anda enredado con el papelaje y fíjate Betún que mientras tú te acomodas ahí con papas locos les queremos saber que desde el día de hoy ya llegó Crispy Crunch Chicken no me diga claro que cosa más sabrosa si orgullosamente le están sirviendo ahí en Pronto Market en el 2951 Norwalk Avenue aquí en Nueva de San Luis el teléfono es el 520 415 1512 y pues se ve rico las órdenes Large Orders vienen siendo nada más y nada menos que tienes que hablar con 30 minutos de anticipación para que te lo sirvan pero también ahí tienen los Meal Deagles que vienen siendo todos vienen acompañados de un Honey Butter Biscuit ya me está dando o sea que hay de dos pedazos de tres de cuatro con diferentes precios y también el estilo que tú gustes por ejemplo está el Cajun Tender también tienen fried shrimp no en serio claro fried fish igual forma alitas y muslos y todo también bien rico chicken sandwich y este platillo que se miría yo viene compuesta de una alita una piernita y una parte de la pechuga todo está rico chicken 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 y los tradicionales wings todo eso en papalocos betún que tienen 6 horas de biscuits y también mushroom mashed potatoes yambalaya red beans and rice fries y vámonos para allá mejor si vamos a papalocos tacos y burger el mejor lugar para saborear los ricos tacos y las hamburguesas papalocos tacos y burgers está ubicado precisamente ahí en el 2951 al norte de la gran avenida enfrente del mvd en hogares arizona y sus teléfonos sus teléfonos son el 524151512 le repito el teléfono 524151512 para que usted pida su orden y pues se pase a recogerla o pues para que ya la tengan lista cuando usted llega papalocos es un buen lugar para disfrutar buenos alimentos de bueno durante toda la semana ¿no? si lo único que si vas a hacer una orden grande tienes que dar con media hora de anticipación claro entonces tan sencillo como eso si usted quiere saber algo referente al pollo que está riquísimo crispy crunchy crispy crunchy se llama riquísimo ese pollito hable si va por unos cuantos pedazos no hay ningún problema pero si quiere para 10 15 8 personas pues háblele para así asegura usted que va a estar su pedido listo recuerde papalocos tacos y burgers el mejor lugar para los tacos y las hamburguesas así ella se encuentra con nosotros el doctor rejrano viene a una interesante plática con nosotros pero vamos a esperar unos momentos más pero antes vamos a leer un comentario que nos hacen aquí dicen hola buenos días excelente buenos hola buenos días excelente día gracias por la felicitación por el día internacional bombero me sorprendió porque no me había comunicado por exceso de trabajo no sé si el innombrable escribió mi nombre como a su costumbre pero como sea gracias y excelente día a todos Alejandro Armenta es el que le va a los yanquis no si es el que usted nombró primero hace hace buen tiempo no si 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 entonces si es el mismo bueno Alejandro Armenta si bueno pues ya nos preparamos para la entrevista pero antes vamos a continuar con el relato resulta que que esto viene siendo ya muy polémico y muy controversial porque ya tiene días en los diferentes medios informativos tanto televisivos como como por periódicos y radio que aquí te contamos con más detalles sobre la filtración del borrador de la Corte Suprema tras conocerse la noticia de los dos medios dieron a conocer el sondeo en la que se encuestaron de forma aleataria a mil cuatrocientos adultos entre veinticuatro entre el veinticuatro y el veinticuatro de abril del año veinte veintidós por vía telefónica y el veinticinco por ciento de los encuestados de los encuestados dijo cedir al partido republicano el veintinueve por ciento al demócata y el cuarenta se declaró independiente eso es referente al aborto no y las mujeres que están haciendo sus protestas de una forma pacífica dicen que abortion is a health care o sea que mantén la ley afuera de mi cuerpo unos dicen este es mi cuerpo y es mi decisión no decían for me estos son los puntos claves del documento filtrado de la Corte Suprema sobre el aborto va a ser un tema ahora que tanto va a afectar en las elecciones este tema del aborto o no sé que si pueda beneficiar pero a las personas que están a favor y en contra de diferentes partidos pienso que así van a a salir aprovecharse ¿no? pues o van a salir beneficiados o raspados según las creencias porque dice bands of my body deja mi cuerpo claro que sí ayer precisamente creo que una persona se comunicó con nosotros y estuvo explicando un poco más sobre eso y estuvo diciendo que el partido republicano va a tomar la delantera precisamente con con esta lo que está sucediendo referente al aborto porque los los republicanos son más conservadores en este en estos temas bueno no sólo eso sino que también la my body my choice dice it's not your body it's mine lo que está pasando que no sólo eso sino que también la nota que estuvimos pasando el día de ayer es un indicador de que probablemente pierdan dos o tres en los los escaños en los ese y en y en los otros en los dos puntos más importantes es muy probable que pierdan unos dos votos en cada uno y en estos momentos están 50-50 la decisión la toma la vice president la señora ¿cómo se llama? Harris es la es la diferencia ella en caso de deben de quedar empatados a menos de que alguno de los dos partidos opte por brincar no estoy de acuerdo con el con alguno de ellos entonces quedan 50-50 que es lo más normal pero Kamala Harris llega y hace el voto ya sabemos que el voto que va a tener ¿sí? claro obvio y luego aquí también tu tío nos dice así es le voy a mis yanquis saludos y siguen ganando pero de pura chiripa así dice el betún así es siguen ganando que pueda pasar no pasa nada mientras sigan ganando de chiripa de chiripa también cuenta usted tome su guitarra y afíndela y a darle duro y que pueda pasar no pasa nada y aunque sea chiripa o aunque sea con tapichón también cuenta también cuenta así es el betún no pasa nada ya las 11 con 42 minutos seguimos informando y le damos la bienvenida a Optica Hills que está ya con nosotros como un auspiciador de vuelta en acción con nuestros exámenes digitales de la vista Optica Hills le trae la nueva tecnología a Nogales orgullosos de asociarnos con 2020 Now para ofrecerles exámenes de la vista telesalud consultas médicas en vivo para que pueda comprar sus nuevos anteojos y lentes de contacto el mismo día llámenos hoy para programar su cita y si gusta nos visita tenemos podemos atenderlo de inmediato durante nuestras horas de atención con teleopmetría ven por nuestras elegantes monturas de marca Fendi Burberry Tom Ford Versace Dior y muchos más somos la única que hace trabajos personalizados y reparaciones para nuestros pacientes el teléfono es el 522-8101-01-60 la repito 281-01-60 estamos ubicados entre la oficina del seguro social y Mariposa Community Health Center en el 1815 Mastic Way número suite número 1 en Nogales Arizona Optica Hills su visión es nuestra misión 11.43 actos desestabilizadores el Pentágono confirma el último lanzamiento de un misil norcoreano el Pentágono confirmó el miércoles que el ejército de Corea del Norte lanzó un misil balístico el más reciente de varias pruebas desde principios de año la declaración del ejército siguió a los comunicados de prensa del miércoles a líderes japoneses y surcoreanos sobre el lanzamiento del misil somos conscientes del lanzamiento de misiles balísticos de Norte de Corea y hoy estamos consultando estrechamente con Corea del Sur y Japón así como con otros aliados y socios regionales dijo el comando Indo-Pacífico de Estados Unidos en un comunicado Estados Unidos condena estas acciones y pide a la RPDC que se abstenga de realizar más actos desestabilizadores si bien hemos evaluado que este evento no representa una amenaza inmediata para el personal el territorio de Estados Unidos o el de nuestros aliados continuaremos monitoreando la situación el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la República de Corea y Japón sigue siendo férreo agregó el comunicado el primer ministro de Japón Fumio Kishida también condenó la última acción militar la serie de acciones de Corea del Norte que amenazan la paz la seguridad y la estabilidad de la comunidad internacional inadmisibles dijo Kishida a los periodistas durante su visita en Roma según la agencia asociada naturalmente intercambiaremos puntos de vista sobre la situación regional en el Indo-Pacífico y el este de Asia y explicaré detalladamente la realidad de la región incluido el lanzamiento de misiles de Norcorea hoy para comprender la situación apremiante con este con el este de Asia agregó según el informe de la Societe Express el ejército de Corea del Sur dijo que el misil voló unas 290 millas mientras que Oniki de Japón afirmó que el misil viajó unos 500 kilómetros que son unas 310 millas a una altitud a una máxima de 800 kilómetros que son 500 millas Corea del Norte ha realizado más de una docena de pruebas de misiles en el 2022 en este año un ritmo creciente que ha alarmado a los expertos en seguridad los líderes militares de Estados Unidos también creen que los recientes lanzamientos de pruebas de satélites realizados por Corea del Norte fueron pruebas veladas de un sistema de misiles balístico intercontinental se informó en marzo que el secretario de prensa del pentágono John Kirby dijo que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos que trabajan con funcionarios en Japón y Corea del Sur determinaron que los recientes lanzamientos de misiles de Corea del Norte eran parte de una grave escalada de pruebas de armas por parte de 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 la 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 república popular democrática de Corea afirmó que los lanzamientos de misiles eran pruebas de un nuevo satélite según el análisis de estos lanzamientos el gobierno de los Estados Unidos concluyó que estos lanzamientos involucraron un nuevo sistema ICBM que la RPDC está desarrollando dijo Kirby según The Guardian esta es una serie escalada por parte de la RPDC a las once con cuarenta y siete una llamada telefónica buenos días buenos días está el campeón ahí del jefe de jefes aquí está el campeón pero salió a hacer una una diligencia una diligencia y inmediatamente está de vuelta pero ahí lo está escuchando ¿qué se le ofrece caballero? ¿quién habla? el Betún efectivamente para servirte el Betún el número uno gracias muy amable después del número uno grande así es oye Betún nomás era para hacer un comentario de que al respecto de la pelea oye un comentario ahorita del canelo que le van a aventar un saco un costal con el ruso ese porque no tiene de categoría que aunque tenga encima de peleas y toda esa cosa pero no 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 califica que sabe qué ¿qué tienen ustedes? ¿qué opinan al respecto? bueno pues ya el señor Félix ese es el especialista precisamente en boxeo para mí en el cuadrilátero son dos personas con dos brazos dos piernas y muchos músculos entonces cualquiera tiene la posibilidad de ganar claro y además hay factores que influyen como viene siendo el ejercicio vienen siendo las capacidades y todo eso ¿no? los tecnicismos pero difícilmente yo podría decir que se van a comer a uno porque pues es menos conocido que el otro esa es mi forma de ver esa situación oye no llega todavía el jefe ahí en la cabina no está en este momento está hablando aquí aquí afuera y afuerita porque van a vamos a tener una entrevista con con el doctor así es así sí pero una vez que termine con mucho gusto usted puede hablar y preguntarle directamente si gusta ándale pues que le vaya muy bien seguimos informando y ¿qué nota tienes? fíjate que te estaba comentando hace unos instantes antes que dieras a conocer tu nota que el día de antier precisamente ayer estábamos pasando la información que se llevó a cabo la presentación que se hicieron a la que llaman meta muchos artistas pagaron no sé qué tantos tantos dólares para para poder asistir por cada silla se pagaba cierta cantidad que no es cualquier cosa y si querías llevar a tus amigos tú pasaste esa nota que se tenían que pagar mucho mucho más ¿verdad? bueno es una información atractiva la que se pasó ayer pero lo que yo no sabía era que una de las Kardashian me dices tú que era Kim Kardashian ¿no? se presentó precisamente en la alfombra roja con un vestido rojo ese vestido rojo fue es un icónico vestido que usó Marilyn Monroe hace bastantes años y tiene un valor de creo que hasta 6 millones de dólares increíble increíble entonces la dejaron que usara ese vestido por unos cuantos minutos mientras duró la alfombra roja pero estaba muy seriamente custodiada para que no se tuviera que nadie le hiciera daño ese vestido para que no se escapara corriendo además ella tuvo que bajar algo así como 7 kilos y medio algo si son 7 kilos y medio son más de 15 libras para poder entrar a ese vestido porque si no ese vestido no lo dejan que nadie lo toque ni que le hagan ningún arreglo a menos que tenga las medidas que entre en el vestido no sé por qué pero se lo prestaron a ella para que lo lo vistiera en ese lugar una vez terminada la alfombra roja ella había mandado hacer un vestido idéntico pero no era el original y ya se lo puso y con ese no había ningún problema pero el original se lo prestaron únicamente en lo que duró la alfombra roja y le costó 6 mil dólares y no ese es un vestido que cuesta muchísimos como 6 millones de dólares 6 millones de dólares qué barbaridad 6 millones de dólares bueno de las cosas insólitas que pasan en el mundo te acuerdas tú que no sé si sabes que en México en 1986 fue el mundial de fútbol en ese mundial lo que viene siendo el equipo de Argentina se enfrentó a Inglaterra bueno ahí fue donde tuvo sucesos sucedió precisamente lo de la mano de la mano de Dios donde que después se comprobó que si había sido una mano pero en el momento lo contaron un gol como gol no había la tecnología que ahora tenemos efectivamente y entonces le dieron el campeonato precisamente la astucia de Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona bueno la camiseta que él usó en ese partido la acaban de subastar por cuánto dinero crees tú pues un poquito más que el vestido de Marley Monroe efectivamente 9 millones 300 mil dólares imagínate fíjate nada más quien no quisiera poner esa camiseta y decir yo no quiero ponérmela no no la verdad la verdad bueno si tuvieras el dinero tal vez aunque lo tuviera mejor me no eres muy fanático del fútbol si soy fanático de no fanático me gusta me gusta el fútbol me admiro a las personas a los deportistas buenos pero no soy apasionado claro pero de eso a que préstame la camiseta préstame eso para ponerlo no no me llama la atención y ahora si te prestaran el cinturón del canelo ¿qué harías? pues simplemente se los agradecería mucho pero no tampoco no tampoco no soy esos ya son apasionados yo no los soy apasionado está bien saber eso que no eres apasionado pero pues si te gusta eres aficionado al deporte al buen deporte del fútbol sí fíjate que aquí tengo un atento aviso o sea necesito una persona para que atienda una hacienda y mantenga todo en orden esta hacienda se encuentra a 25 minutos de Nogales, Arizona el salario está por discutirse y ahí se les ofrecerá estancia para que no tenga que estar yendo y viniendo para más informes usted puede comunicarse al siguiente teléfono es el 520-619-1323 repito el teléfono 520-619-1323 este es un aviso para una persona que pues quiera trabajar al aire libre en una hacienda que está a 25 minutos de aquí de Nogales, Arizona son las 11 con 54 minutos y continuamos ya casi nos vamos a los mensajes si, si tiene preguntas sobre Medicare le recomiendo que llame a José Pillado un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz él le contestará su pregunta sobre Medicare cómo funcionan los costos o suplementos de Medicare planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare llame a José Pillado al 522-23-6993 para poder responderle sus preguntas sobre Medicare o para una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted llame a José Pillado él podrá ser su representante local el teléfono repito es el 520-223-6993 223-6993 es José Pillado y asunto arreglado ya a las 11 con 54 minutos nos aproximamos al corte comercial pero quédese en sintonía porque volvemos con una entrevista muy interesante con el doctor Bejarano de Mariposa Clínica volvemos escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en Máxima 991 a la una de la tarde Máximas Going Back música programada de 2 a 6 el Drive Time Show por la calle en busca de un jangueo hola subió 10 y te invito a escucharme de 6 a 10 y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana todo esto en Máxima 99.1 Today's Hits not all internet is created equal or priced this good switch today and get speed starting at 100 meg for as low as $19.99 a month for a year call 844-4FASTER for details price includes $10 a month discount for auto pay and paperless billing prices do not include activation, installation, modem rental, taxes and fees speeds may vary and monthly data usage applies not available in all areas new customers only claims based on average download speeds tested in the FCC's 11th Measuring Broadband America Fix Broadband Report network reliability based on the 2021 Mediacom Executive Summary Reliability Report Here's this curious statistic If you text and drive you are 23 times more likely to have a car crash Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road not on their cell phones or mobile devices Educate yourself Take the pledge Share the message Don't text and drive This message is brought to you by Máxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney Hola, soy el doctor Frank Pejarano de Mariposa Community Health Center Mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental y Mariposa les quiere recordar a todos que la salud mental y emocional son parte del bienestar general de todos La vida puede ser desafiante pero todos los días no deben de sentirse difícil o afuera de control La atención primaria es una vía para cuidar su salud en general Nunca es demasiado pronto para hablar con su médico sobre su bienestar emocional Contacte a Mariposa para agendar una cita al 520-281-1550 ¿Sabía que los clientes de bajos ingresos pueden obtener descuentos de Unisource Energy Services? Pueden a través de nuestro programa CARES Una familia de cuatro con un ingreso familiar mensual igual o inferior a $4,725 o un ingreso anual de $41,728 puede calificar para descuentos en su cuenta de gas Para ver si califica y para obtener más información sobre nuestros programas de asistencia de pago llame a Unisource al 1-877-837-4968 o visite uesaz.com Meshigayat Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice for your child In a recent study by Stanford University when measuring student academic growth Meshigayat Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state Meshigayat is now recognized fourth in the nation In the entire state of Arizona there is an educational opportunity that only exists in Nogales Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish math, science culture and leadership skills to be the best student and person they can be Meshigayat Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice for your child Don't give up this opportunity Meshigayat Academy It's the best choice for your child K-O-F-H-F-M Máxima 99-1 Nogales Arizona Máxima 99-1 Only His El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén La oración del mediodía es patrocinada por Diamond House Rentals & Decor donde estamos apoyando su economía desde 1994 para más informes y reservaciones usted puede llamar al siguiente número telefónico 520-287-4008 Buenas tardes pasan dos minutos después del mediodía y tenemos una interesantísima entrevista Así es ya se encuentra con nosotros nomás miren nomás que sorpresa se encuentra con nosotros Dr. Bejerano de Mariposa Camino Igualmente al mero mero de aquí de Mariposa al señor Pereira Dr. Pereira que viene a hablar de algo de mucho interés mayo es el mes de la conciencia mental y esta esta plática vamos a hacer la plática en una entrevista con estos importantes personajes que tenemos aquí que se pues se dedican al asunto a la medicina y les vamos a dar la bienvenida Dr. Pereira bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros de igual forma al Dr. Bejerano Gracias por la invitación No, no gracias por por el tiempo y gracias por la oportunidad de hablar de este de este tema tan importante en el mes de mayo salud mental platíquenos díganos salud mental es algo que vemos en el cuidado primario sabemos que que incorporar la salud mental con la salud física es muy importante y y por años se han mantenido relativamente separadas la salud mental separada de la salud física salud física tiene que ver con la presión la diabetes y la salud mental es la salud mental para identificar problemas como depresión ansiedad y otros y otros problemas y este mes de mayo es una oportunidad para enfatizar la importancia de que la salud mental y la salud física están integradas sabemos que por muchos años ha habido a veces una a veces una actitud negativa en términos de de la evaluación de la salud mental pero sabemos que 20 25% de de las personas en este país sufren de algún tipo de condición mental que muchas veces requiere algún tipo de evaluación y tratamiento como lo detectan doctor cuando alguien manifiesta salud digo problemas de salud mental aquí le voy a pedir a mi compañero doctor tenemos varias pruebas que podemos hacer a nivel primario en cada oficina de doctores se pueden hacer estas pruebas hay un cuestionario que tenemos que es básico pero aquí le voy a dejar a mi compañero que explique un poquito más adelante doctor gracias en la clínica mariposa tenemos los proveedores que están muy educados también sobre depresiones y las causas entonces lo que hacemos a todos los pacientes que vienen a la mariposa le damos las pruebas de la depresión y la ansiedad una la prueba de depresión se llama patient health questionnaire es de dos preguntas y si activa una respuesta correcta o positiva entonces le damos las siguientes preguntas que total de nueve me gustaría preguntarle primeramente porque me interesa cómo se encuentra cuando una persona está en depresión pues por lo que le estoy indicando que esta esta evaluación la PHQ-9 es para identificar te pregunta si tienes interés o placer en hacer las cosas si tienes ánimo si estás durmiendo si estás comiendo si tienes energía si tienes pensamientos negativos si te da placer las cosas en la vida que es que viene siendo una engendonia esas preguntas si una persona está indicando a qué nivel son indica de 0 a 3 el total va a ser 27 si una persona sale con 27 está muy indicado que tiene problemas porque la última pregunta pregunta si tienes intenciones es de dañarte si has tenido pensamientos o un plan de dañarte que te va a indicar que si está más grave todo eso y lo que pasa en eso es que pero los pacientes lo indican lo dicen si como no le hacemos las preguntas directas y esas preguntas se las hacemos a todos los pacientes no solamente pacientes que nos revelan información de ellos pero como parte de la visita de rutina hacemos la pregunta solamente de depresión pero acerca del uso de alcohol y a veces de la ansiedad no solamente para uno o dos pacientes sino para todos los pacientes que se presentan muy bien y la otra prueba que también utilizamos es el GAD General Anxiety Disorder y eso es para identificar gente que tiene problemas con la ansiedad ansiedad también es muy importante porque afecta a la persona peor que la depresión y la razón que afecta a la gente peor es porque causa la presión que va a reaccionar sin pensar y eso puede causar problemas más graves y una de las cositas ¿es únicamente en adultos esto? no, no en los entes en niños adolescentes y adultos una de las cositas que es importante recalcar es que este tipo de de conversación a veces es un poquito difícil sabemos tiene que haber confianza entre el doctor y el paciente pero 75 80% de todas las situaciones de salud mental se manejan a cuidado primario con su doctor de medicina de familia medicina interna el pediatra por eso es importante si uno siente esos síntomas que dijo el doctor Bejarano el ánimo depresivo falta de placer en las actividades cotidianas problemas con dormir falta de energía que se lo presenten al médico de familia para que ellos hagan la prueba inicial y ya determinan cuál es el próximo paso hay definiciones que nosotros utilizamos para ayudarnos a hacer el diagnóstico la otra el otro aspecto es que dependiendo del diagnóstico y la sabiduría del problema algunos pacientes necesitan medicinas pero otros no la decisión se hace basado en y en las que no necesitan que es lo que ustedes le recomiendan hay varias cositas le voy a dejar al doctor que hable pero una de las cosas que es importante es ayudarse uno mismo hay varias cositas que uno puede hacer le voy a pedir al doctor que comenten eso es lo que llamamos en inglés self care que son los tipo de intervención que podemos hacer pero le voy a dejar al doctor que comente adelante doctor si la mayoría de los problemas que causa la depresión la ansiedad no son cosas que va a ser un proceso largo o algo muy serio normalmente es una indicación que pasó algo terminó una relación cambios en el trabajo enfermedad de un niño así como el COVID afectó mucha gente que fallecieron y todo eso pues pasan por los retos de la depresión de la perdida y todo eso pero no es necesario tomar medicamento porque puede hacer muchas cosas para como dijo el doctor prevenir y para prevenir es tener buena cuidarse uno bien tener una buena salud hacer ejercicio convivir con gente tener la plática creer en algo si estás involucrado con las iglesias ayuda mucho para desquitar el coraje el miedo que tiene uno de vez en cuando entonces tiene que ser no solamente de la salud física pero es mental es emocional y espiritual también entonces si estás una persona que estás involucrado en cosas así de salud positiva una de las preguntas que hacemos que que pregunta uno que me siento deprimido me siento apatigado y el médico le va a preguntar ¿estás tomando agua? es una cosa tan sencilla así porque la gente que no está tomando agua se siente más cansados más problemas alta presión y todo eso entonces el médico busca las soluciones que sean orgánicas y no las soluciones que vienen de afuera quisiera cambiar a inglés un poquito hablamos de so people that don't speak Spanish can also do this thing so we're talking about what we call self-care which is the ability of people to help themselves so there are some things that you can do and those are pretty pretty obvious it's what we always recommend so we're talking about regular exercise walking certainly helps or other activity have a balanced diet do what we call sleep hygiene which has to do with some techniques that we do for individuals to sleep well certainly breathing exercises mindfulness meditation social gatherings I think COVID created a bad situation for many people because they couldn't get together so COVID created a lot of issues regarding depression social isolation and all of that we've seen that but now with the vaccines and taking all the precautions I think we can resume some of those activities that we couldn't do before but it's not just about medication it's about helping yourself manage medications play a role 80% of all medications for depression are prescribed by the primary care doctor by the way 80% so we do that but at the same time we can not just rely on medication but rather do these other techniques that are really important I have a question how bad you know lots of people they used to use sleeping pills what can you do you recommend sleeping pills so we used to we don't recommend generally speaking sleeping medications particularly as we get older why well the sleeping pills depending on the pill have been associated with falls people fall because they are sleepy they got to go to the bathroom and they fall number two in some cases it creates dependence so it's really very difficult to get off medication but even though it also causes problems with memory loss yeah some of those medications are associated with Alzheimer's I believe and so we're getting older we're getting forgetful we're taking medications that are causing us to forget even more and to even be like Dr. Pereira said you know you're 88 years old and you fall that could be disastrous you break your hip and now what so we don't want to do those things so what we do with sleep hygiene is to teach the person how to prepare for sleep we forget that we prepare just like an athlete prepares for a marathon or to do an exercise we have to do certain things in order to get to sleep I'll give you an example I tell the patient get away from the blue light that means your cell phone the cell phone it makes blue light it activates the brain so it makes it hard for you to sleep you know change your sheets clean sheets smells better more comfortable take a hot bath a hot bath that is going to relax your muscles it's going to increase your blood temperature or your body temperature and when your body starts to cool down you release melatonin it helps you to sleep those are all things that we can do on a regular basis but we need to prepare for sleep just like we prepare to go to work in the mornings and prepare our meals we have to do the same thing for sleep and like I said it's not just the medication but like I said be aware of yourself self care exercise walking helps quite a bit it helps with circulation it makes you feel better eating better eating right foods helps you a lot too if you're eating a lot of sugars you're going to have problems if you're eating a lot of carbs you're going to have problems during the COVID a lot of people were using a lot of drugs and alcohol so they could take care of their anxiety and their stress well guess what after a while the anxiety and the alcohol creates more anxiety and more problems for you and so now we had people that are intoxicated getting upset getting angry causing problems with their family more anxiety more stress can't imagine the kids being locked up and parents are all out of control so those are the issues what about I'm sorry what about if somebody asks you hey I really need some sleeping pills because I just can't sleep because I know pills they're bad but if you don't sleep there's nothing good so what we do is we use alternatives you know like being from the community being a Hispanic here you know and my grandmother was a curandera you know they believed in a lot of herbs and spices and stuff like that so they talked a lot about they talked a lot about hierbas that you could use valeriana valeriana manzanilla you know those are all calming teas that you can take you know St. John's wort is another one that you can take for depression and stuff like that and they're all natural so what we're talking about is to avoid the use of medicine to sleep for the risk of caídas the risk of dependents and the risk of the memory we have to look at other alternatives that we call the hygiene of the dream of dormir like the doctor Bejarano evitar certain activities exercise comer bien no comer muy tarde no no tener distracciones en la recámara dejar el celular hay otras cositas pero tratamos de evitar como dejar la televisión prendida es malo no se recomienda ver televisión realmente en la recámara si alguien tiene problemas con el sueño la recámara es para dormir se recomienda ver televisión en la sala y ya cuando uno se canse esté listo para dormir se retira y va a la recámara para los que están teniendo problemas porque la el teléfono y la televisión crean interés sigue el programa y no quiere ver el programa y ver el programa y ver cómo termina el programa ¿no? entonces la falta de sueños es está relacionada con la salud mental digo con la salud ya salud mental si está salud porque puede puede representar parte de otro síndrome puede representar parte de la depresión no siempre pero en ocasiones sí pero también vamos a decir que tienes un dolor en la rodilla y quieres dormir y el dolor nos permite hay otras cosas que te pueden causar eso esa mortificación que si el vecino tiene un perro que siempre está ladrando y no deja dormir o el gallo se queca a las 4 de la mañana digo hay muchas cosas que pueden afectar entonces ¿qué es la solución? pues tenemos que buscar diferentes soluciones no solamente una solución se va a manejar para todos los problemas y el medicamento como estoy diciendo estás usando esos medicamentos para dormir tienen sus efectos secundarios que son también muy negativos y adictivos ¿negativos en qué aspecto? como le estamos diciendo anterior you know back to English you can fall ok you can become addicted to it it could cause you other dreams some of the medications you will be sleepwalking sleep cooking sleep eating sleep driving ok because your body your mind is closed but your body is still reacting that happens a lot entiendo pero yo en un tiempo tuve esos problemas y me daba cuenta que las pastillas eran muy malas pero también me daba cuenta que no dormir era malo porque no funcionaba durante el día ¿no? en ocasiones no es muy común recetamos medicina para dormir por un tiempo corto 2, 3, 4, 5 días pero hemos encontrado a través de estudios que las medicinas de dormir realmente no ofrecen el beneficio que pensábamos hace años atrás la medicina cambia la medicina se aprende de las investigaciones si usamos a veces medicina pero es un tiempo relativamente corto porque queremos tratarlo de una manera que no sea de una manera farmacológica ¿qué pasa cuando alguien está adicto a la pastilla y de repente le dicen no las puedes usar más? en ese caso hay un gran problema si puede haber en ese caso el médico tiene varias alternativas obviamente una evaluación para ver cuáles son los factores que contribuyen a todo eso pero del punto de vista farmacológico dependiendo de la medicina no las descontinuamos de momento que podemos crear un plan donde el paciente y el médico acuerdan de reducir la dosis poco a poco dependiendo de la clase de la medicina puede tomar unos días puede tomar unas semanas y a veces puede tomar unos meses no nos gusta descontinuar la medicina de momento con ciertos tipos de medicina el médico y el paciente tienen que hablar y decidir cuál es el plan apropiado no nos gusta descontinuar la medicina no sé si es bien el tema pero es algo que me doy cuenta que muchas personas primeramente los de la segunda juventud en veces experimentamos problemas para dormir y si no duermes pues no funcionas al siguiente día pero lo podemos dejar eso para otro tiempo porque tengo otra pregunta doctores ustedes cuando llega por ejemplo un adulto se expresa muy bien este es mi problema y ustedes pueden detectarlo si qué tipo de salud cómo está su salud mental pero qué pasa cuando llega un niño travieso de esos inquietos que se le llevan y que los papás dicen este tiene problemas qué nos puede decir doctor pues como hay ciertas evaluaciones que se pueden hacer pero primeramente quisiera pasar un poco tiempo con el niño y la familia para ver si es una vez o si es constante o si pasa en el hogar y no pasa en la oficina o en la escuela y todo eso tienes que ser como un investigador para ver qué está causando preguntas de dieta es muy importante porque si mucha azúcar mucha soda y mucho eso o también si no hay reglas si no hay reglas si el niño cree que está correcto de brincar y subirse y tirar cosas y todo pues es algo que tiene que ver también la respuesta no solamente una solución son varias cosas que tenemos que hacer tienes que conocer al paciente primero para antes de comenzar dar medicamentos ¿Ha cambiado la medicina de años atrás hasta este momento? en ese aspecto porque este es el ejemplo yo llevo a mis hijos y le digo este a mí este no lo soporto y este es muy calladito y me dicen pues ten ten más problemas con el calladito que con este y así me dijeron y dije bueno entonces el travieso está sano y el calladito y no sé si ya cambió tenemos un llamadillo tenemos un llamado Máxima muy buen día buenas tardes buenas tardes ¿Quién habla? habla Oscar 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 el mero mero petatero si adelante ya terminó la entrevista mi champion no estamos en pleno apogeo ahorita mi champion ah no no entonces ya que termino la entrevista ándale pues porque era un comentario sobre el box ok ándale pues muchas gracias ustedes no vienen a hablar de box ahorita ahorita no ahorita no este que era la pregunta esa me es interesante si si no la medicina cambia nosotros cambiamos también de acuerdo a lo que aprendemos a la medicina que practicamos hoy día es muy muy distinta a la que practicamos hace 10 años pero regresando a lo que dijo el doctor Bejarano dependemos mucho de los papás los papás nos dan información muy importante dependemos mucho del pediatra la observación y el examen del pediatra y en ocasiones las escuelas nos ayudan el maestro a determinar el cuidado de los niños un poquito más complejo tiene tiene repercusiones más importantes y requiere una investigación completa por lo que usted dice en adultos nos podemos expresar en niños es un poquito más difícil porque dependemos más del comportamiento que de las palabras entonces indica que ustedes también tienen que hablar con los maestros del niño en general a veces sí obviamente dependemos mucho del papá nos gusta obtener el permiso de los papás para poder contactar otras personas la relación entre el papá y el pediatra y y los otros doctores en el equipo son muy importantes pero los papás nos ayudan a a determinar con quién más podemos hablar mientras más información tengamos mejor oportunidad de hacer un diagnóstico correcto y determinar cuál es el tratamiento cuando un adulto es violento ¿qué pasa? ¿por qué? la pregunta es ¿por qué es violento? me gustaría saber por qué es violento no sé pero es yo conozco algunos no voy a decir quién que son violentos sí pero es es otra forma de problema mental también puede ser puede ser una enfermedad mental que está causando eso pero la mayoría del tiempo habíamos hablado que ciertas cosas uno lo aprende la violencia uno lo aprende hacer corajudo uno lo aprende ansiedad uno lo aprende el miedo uno lo aprende entonces son cosas que hay otra gente que está haciendo enfrente de nosotros que vemos y decimos hay que tratarlo porque está trabajando por ellos siempre hablo de la abuelita que está de luto que cuida a todos los niños y suena el teléfono y la señorita dice ay Dios mío el teléfono y corre y todos los niños la siguen como pollitos a la próxima vez que suena el teléfono los niños comienzan a gritar ay el teléfono el teléfono se está mortificando ¿por qué? porque está reaccionando a lo que está haciendo la abuela y es lo que pasa en las familias cuando una mamá un padre tiene mucho estrés mucha ansiedad mucho coraje los niños lo aprenden pues es lo que estamos viendo pero es difícil controlar a veces se requiere sentarse con la persona y determinar qué factores están envueltos hemos tenido pacientes que como dice el doctor están enfermos tienen estrés muy alto y su comportamiento es muy distinto hay técnicas para resolver los problemas en ocasiones la violencia física y verbal realmente no trae ningún beneficio hay técnicas que tenemos para poder resolver el problema en la oficina o en el hogar pero requiere hablar requiere conversar para ver cuál es en estos tiempos el COVID la economía la situación como se encuentra el mundo que noticias malas por donde quiera ustedes tienen más pacientes en este tipo de salud mental pues con el COVID mucha gente que ya pasó el COVID ok pero los afectos del COVID van a seguir por mucho tiempo es como el impacto de 9-11 pasó 9-11 y muchas de las personas que vieron lo que pasó ahí les afectó por años y no solamente a ellos pero los hijos de ellos ok cuando hubo The Great Famine aquí en 1928 que los Estados Unidos tuvieron problemas que toda la comida no estaba presente para todos con los trabajos y todo esa gente creció y tuvieron problemas y tuvieron hijos que los hijos tuvieron problemas de guardando comida escondiendo comida y todo eso de cuidándose ahorrando y todo para protegerse entonces un evento sigue afectando todo es como una ola todo es porque la ola pasó no quería que terminó sigue está muy todo eso está muy polémico pero lo que no es polémico que nos veamos en un corte comercial y vamos a regresar porque está muy interesante la plática esperamos que tengan tiempo para hablar después del corte ¿está bien? claro que sí regresamos quédense con nosotros se encuentra con nosotros el señor doctor Vejerano y el doctor Pereira de Maliposa Community Health Center ¿qué tal? escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve a la una de la tarde máximas going back música programada de dos a seis en Drive Time Show hola, subió 10 y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance en Texas su one-stop shop para Medicare aseguranzas de carros casas income taxes y servicios de notario estamos ubicados en el diez setenta y uno Norte Gran Avenida Suite ciento veintitrés en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona el beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar también podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición y que tenga los mejores precios para médicos especialistas y recetas estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos no espere más y llame hoy al cinco veinte dos seis cuatro ocho cinco cero cero o pase por mi oficina en el diez setenta y uno Norte Gran Avenida en Nogales, Arizona ahorre ese tiempo y dinero con su representante local estamos aquí para usted Right Choice Insurance in Texas su one stop shop para Medicare aseguranzas de carros casas income taxes y servicios de notario llame hoy al cinco veinte dos seis cuatro ocho cinco cero cero June's Tax Accounting has over 40 years in the business since 1977 that's why you can trust June's Tax Accounting they are really professional and will get the job done giving you the best service June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with tax returns and payroll taxes individual or for business income tax and accounting come visit us we're located at 1031 North Bankert Avenue or call us at the number 520-287-3681 Trust in June's Tax Accounting Oye campeón vamos a echarnos una papa Claro ya te iba a preguntar lo mismo vamos que se te antoja para comer el otro día fuimos a Barracuda para probar mariscos y estaban totalmente delicioso Barracuda 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 nos aventamos unos ostiones preparados con ceviche encima y limón y salsa la torre mixta y el filete empanizado además hay sopas platillos de camarón también de pescado parrilladas mar y tierra y comida mexicana Barracuda 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 hay que probar las comidas corridas y las especiales todos los días recuerden la hora feliz de tres a siete de lunes a viernes especiales en cervezas y los tragos con música en vivo viernes y sábado por las noches el domingo para el brunch puro Sunday Funding pantallas para ver tus deportes favoritos los invitamos a una experiencia amistosa atmósfera memorable y la comida riquísima solo en Barracuda aquí en Nugales Arizona por Mariposa recuerde en Barracuda camarón que se duerme en Barracuda lo encuentra hello this is Dr. Frank Pejarano from Mariposa Community Health Center May is Mental Health Awareness Month and Mariposa is reminding everyone that mental health and emotional health are part of everyone's overall well-being life can be challenging but every day shouldn't feel hard or out of control primary care is one avenue to take care of your overall health it is never too early to speak to your doctor about your emotional wellness contact Mariposa to schedule an appointment at 520-281-1550 ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual ¿Quieres saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo área 520-223-6993 mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520-223-6993 yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local ¿Nos quedamos en qué? KFH Máxima 99 1 su noticiero al máximo vaya plática que tenemos aquí con los doctor Pejarano y el doctor Pereira de Mariposa Community Health Center si usted tiene alguna pregunta hágala porque está muy interesante la plática doctores yo no sé qué otro tema tenemos de interés aquí que ustedes lo traen ahí quisiera hablar de COVID un poquito porque todavía los efectos lo vemos sabemos que el número de casos ha bajado la infección ha bajado las vacunas han ayudado pero el daño de COVID todavía permanece si existe yo ya ya no puedo platicar con la licuadora ni con la lavadora porque hace mucho ruido ya me tienen loco esos que hay que hacer y ese tipo de situación pues creó muchos problemas depresión ansiedad pero la idea es seguir con las cuestiones de prevención de la máscara de la vacuna etcétera pero a la misma vez buscar ese tipo de distracción e intervención para poder regresar a la vida social estar encerrado no es conveniente tenemos que tener algún tipo de vida social contacto con otros seres humanos para para conversar para reír para aprender y tener actividades buenas pero COVID ha creado un daño permanente en muchas ocasiones y y tenemos que que recobrarnos un poco después de esa de ese tiempo tan tan malo que tuvimos fueron dos años dos años horribles horribles sí adelante doctor es que cambió mucho el mundo cuando pasó eso tuvimos que cambiar todo lo que hacíamos antes y afortunadamente hubo también mucha oportunidad con la tecnología pudimos trabajar del hogar en igual de estar en la oficina esos cambios fueron ayudaron mucho porque la gente siguió trabajando siguió moviéndose adelante no era ideal para los niños que estuvieran en la escuela en línea pero fue algo que también nos entretenía entonces hubo beneficios sí como no hubo desgracias también hubo desgracias aprendimos de los errores preparar para para prevenir la siguiente pandémica que pueda venir para ya estar listos para eso no me diga que viene otra siempre hay una siempre hay otra ok no no quizás no al nivel porque vamos a estar preparados una de las cosas que había dicho usted con la guerra con los Ukraines con la economía todo lo que está pasando las elecciones y todo digo mucha gente quiere dar voz a los problemas pero también quieren dar apoyo a los problemas es muy fácil criticar que tener solución claro entonces si no tienes solución hay que no criticar si puedes ayudar a una familia porque algo está pasando con ellos con mucho gusto ve ponte disponible conocer los vecinos es importante porque lo disleamos tanto que mucha gente ya no conoce a los vecinos la gente se fue vinieron otros y lo estamos disleando otra vez tiene que ver con vivo una de las cosas que hemos platicado antes de llegáramos al aire es que tenemos que buscar las raíces de los problemas y no solamente tratar los íntimos de los problemas y por la mayoría lo que estamos haciendo es tratar los íntimos una de las cosas que hemos visto durante la pandemia es que el uso de alcohol aumentó en la pandemia y sabemos que el alcohol puede empeorar desórdenes mentales como la depresión y la ansiedad pero dígame ¿por qué aumentó el uso del alcohol debido a la pandemia? el hecho de que estábamos solos la aislación la ansiedad de la enfermedad aburridos aburridos creo y sabemos que el alcohol contribuye a problemas mentales una de las preguntas que hacemos a todos los pacientes es el uso de alcohol para determinar si hay algún problema que puede estar empeorado por el alcohol ¿la violencia doméstica? más fácil es lo que pasa estamos encerrados estamos tomando hay una queja y esa queja que era chiquita se puede hacer más grande es como una piedra en el zapato te sigue molestando molestando y como están encerrados no hay escape no puedes ir con los amigos mira lo que dijo la señora y esto ya estás ahí con la señora y causa problemas y eso no solamente afecta a la pareja pero también a los hijos que están presentes hace rato mencionaron una palabra que hubo un beneficio porque se trabajaba desde casa pero pasaron muchos prejuicios con personas que trabajaban juntos y que después se fueron a trabajar a su casa juntos y estaban en una casa encerrados y las 24 horas del día estaban juntos y hubo algunos divorcios y separaciones más separaciones que divorcios crea problemas pero ya estamos regresando a las oficinas vemos que el número de casos ha bajado estamos optimistas que toda la situación que viene como resultado de COVID-19 va a ir mejorando aquellos que no se han vacunado se deben vacunar porque sabemos que vacunas ofrece la mejor protección contra la infección así que esperemos que las cosas van a mejorar no sé si puede hablar de esa cuarta vacuna que se está anunciando no sé qué tan real sea díganos la cuarta vacuna es lo que llamamos el segundo booster se recomienda a aquellos pacientes de 50 años para arriba no os preocupes quiere decir que yo no califico usted no califica a los 23 años no califica pero realmente tiene más beneficio aquellos que tienen más de 65 años pero también los que tienen más de 50 años con condiciones crónicas hipertensión diabetes etcétera esa es el uso de esa es extremadamente recomendable que recurra a ella para cuándo va a estar available ya lo estamos ya lo están aplicando para el booster segundo booster y es de 50 años para arriba pero el grupo que está más a riesgo es el de 65 hacia arriba pero el de 50 aquellos pacientes que tienen una pregunta que no sé si me la deben de contestar ustedes ya se la aplicaron yo yo tomé el primer booster precios yo tengo 23 años todavía no me la voy a poner si me la voy a poner quien quiera quien guste puede ir aquí con ustedes si en mariposa si vamos a hablar y decir que quieren el segundo booster y le dan la cita le dan un horario que pueden ir no sé si es los martes y los jueves martes y jueves en mi caso yo tengo tres también pero no he sentido absolutamente nada no ningún side effect dolor no nada se debe poner el segundo como nosotros se lo vamos a poner acuerda que lo que dijo el médico es que la gente tiene una idea confundida de la de las inyecciones creen que va prevenir cualquier cosa lo que va a hacer la inyección va a apoyar a la persona para que no caiga en crisis que no tenga los problemas tan graves tan serios entonces para que no caigan al hospital para que no se mueran para eso fueron las vacunas pero la gente no entendió eso la cuarta es para la gente que tiene arriba de 50 y si tiene complicaciones como dijo el doctor la alta presión diabetes o otros problemas del inmun del sistema inmune entonces esos son recomendados que tomen la siguiente doctores que opinan de esas personas que piensan que al aplicarte la inyección te están inyectando un chip pues mira todos tenemos opiniones y respetamos la opinión de esa persona si la persona no quiere es muy difícil convencer a la persona pero si la familia alrededor de ellos la están tomando entonces se están protegiendo contra el virus entonces digo no estamos aquí como el gastapo para decir tienes que hacerlo es obligatorio si no te corremos no vamos a hacer eso te vamos a tratar vamos a trabajar con la gente pero con más precaución si nosotros estamos vacunados y agarramos el virus no nos van a hacer nada o casi nada ok si ellos están alrededor de nosotros y llegan a infectarse por una razón o la otra entonces están más en riesgo nosotros en la clínica todavía usamos la mascarilla los guantes y todo cuando hay una persona que está enferma simplemente para protegerlos a ellos para que no caigan en riesgo tampoco un comentario de las vacunas y nos sabemos que las vacunas en términos de avances en la humanidad las vacunas se consideran de lo más importante el hecho de que ya no vemos viruela lo que llamamos smallpox no vemos paperas polio no vemos polio eso no fue por accidente eso sucedió por las vacunas y lo que sucede es como ya no vemos esa enfermedad nos sentimos cómodos que ya no van a suceder y realmente los avances que tenemos para evitar esas enfermedades muy contagiosas vinieron como resultado de las vacunas ¿qué resultado aquí en el condado de Santa Cruz si se vacunó? ¿no tienen datos? el porcentaje de vacunación en este condado es muy alto por mucho tiempo éramos el número uno el número dos en todo Estados Unidos estamos hablando noventa y siete noventa y ocho por ciento de los pacientes muy alto y vemos el efecto el número de casos es muy bajo ya no vemos el número de casos que veíamos no vemos la ansiedad no vemos las llamadas pero esto vino realmente realmente por las vacunas no fue por accidente la clínica mariposa todavía sigue la lleno ahí de gente que va diferentes no está tan lleno como antes porque mucha gente ya se ha vacunado obviamente estamos esperando y como no el segundo booster no está recomendado para todos ya muchas de las personas terminaron su serie y el primer booster el segundo booster se está administrando pero ya ya vacunamos estamos esperando por las recomendaciones para los próximos meses y estamos esperando para los niños es la siguiente pregunta los niños lo estamos esperando las dos compañías Pfizer y Moderna están pidiendo autorización del FDA para lo estamos estamos esperando tan pronto se apruebe y vamos a estar listos empezar a vacunar niños tan pronto esté listo ¿cómo se pueden dar cuenta que a los niños les va a beneficiar y no les va a afectar la vacuna? los estudios que se han hecho son estudios buenos la información que se obtiene se utiliza para hacer esa decisión yo quiero recalcar que esta vacuna el número de vacunas que se han dado el número de dosis pronto va a llegar a un billón un billón con B eso quiere decir que mil millones mil millones carajo que ahí hay mucha experiencia se han administrado más vacunas que muchas vacunas del tétano y realmente nunca cuestionamos la vacuna del tétano no cuestionamos la vacuna del sarampión tenemos mucha experiencia pero dependemos de los expertos para hacer esa determinación que es que es segura realmente no hay intervención médica que sea ciento por ciento segura siempre hay algún tipo de riesgo en la medicina como en todos lugares siempre cualquier tipo de intervención siempre evaluamos el beneficio y el riesgo el beneficio es alto y el riesgo es bajo intervenir máxima muy buenas tardes buenas tardes y adelante una pregunta para el señor por ejemplo en Europa y en China hay otra vez un brote muy grande este porque yo creo que bajaron la guardia o no sé si allá no hubo boosters pero ahorita en China está muy muy grave el asunto no corremos el riesgo aquí en Estados Unidos volver a tener ese problema ese rebrote aunque tengamos la cuarta muy buena pregunta me alegro que la hizo si tenemos riesgo y precisamente hay varias varios lugares donde se ha visto un aumento de casos en las últimas dos semanas en el área de Chicago el número de infecciones ha aumentado precisamente por lo que usted dice que estamos bajando la guardia estamos regresando a lo normal por ejemplo recientemente en los aeropuertos se determinó que ya no es mandatorio usar la máscara eso crea problemas tiene razón corremos el riesgo por eso es que yo recomiendo todavía que en general sigamos con las precauciones que hemos tenido un poquito a la distancia la máscara desinfección porque usted tiene razón pero en todas partes ahora ya ni siquiera en los mercados que piden la máscara hay eventos sociales donde está súper lleno los juegos de básquet de súper americano el béisbol y pues están dándole a la gente la oportunidad de que contagien a la demás así es y usted tiene razón y desafortunadamente esta enfermedad es una enfermedad de todos no es una enfermedad de uno nada más usted tiene mucha razón ha sido algo muy difícil tiene consecuencias esas decisiones muchas veces fueron decisiones políticas desafortunadamente pero yo cuando voy al mercado uso mi máscara aquí tengo una mi vida mi vida sigue igual con las precauciones tiene razón le hago una pregunta al caballero que nos escuche muchas gracias mira tengo una pregunta caballero este tú estás dispuesto a aplicarte la la segunda dosis de refuerzo pues sí tengo la edad tengo 58 años yo pues tengo la edad para ponérmela y pues yo creo que es lo más recomendable ya que la demás gente no no se cuida pues hay que protegernos contra esa gente porque ya ni siquiera en los trabajos la gente aguanta ya los tapabocas y al menor descuido pues se lo quitan y pues la gente que nos cuidamos de todos nos corremos el riesgo de obtenerlo de todos modos correcto es cierto tenemos que protegernos nosotros somos responsables por nuestra propia salud y a pesar de que otros no usen la mascarilla en público nosotros debemos utilizarlo ok muchísimas gracias caballero gracias a ustedes hasta luego gracias pues doctor le quedan muy pocos minutos para que diga mil cosas que van a hacer no voy a terminar con un comentario general que la salud mental es importante que tenemos la herramienta para hacer diagnóstico que todo esto se puede manejar con su médico primario que busquemos ayuda porque hay tratamiento y que estamos ahí para ayudarlo lo interrumpieron ahí con otra llamada máxima muy buenas tardes bueno si adelante sí buenos días buenas tardes buenas tardes pues nada más para nada más nada más para comentar un poquito lo que está hablando el médico no pues de de las depresiones y todo eso pues pues la verdad sí con todo esto de la pandemia sí los nuestros hijos fueron encerrados en casas y pues cómo no van a estar en depresión y luego salimos y y ver la gasolina que casi llega a los siete dólares seis dólares o sea ahí le pega más duro a uno cómo no nos vamos a cómo no estar en depresión ver la leche el mandado o sea todo lo que todo lo que subió y sigue subiendo entonces pues más bien más que nada yo pienso que también es metiéndole temor a la misma gente y esto eso personalmente yo no estoy muy de acuerdo que vas con el médico y te llena de pastillas de antidepresivas ¿no? cuando realmente no debemos de meterles tanto temor a nuestros hijos por 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 lo que está pasando ¿no? al contrario que que salgan adelante y y que sigan porque el temor no es bueno entonces eso es lo que está causando ahorita en este tiempo más que nada a tantas depresiones y tantas cosas y y más de nuestros hijos tantas cosas que están pasando ¿no? y pues este era mi comentario muy buen comentario gracias por eso estamos de acuerdo de que muchos pacientes no necesitan medicinas hay que buscar la raíz del problema a veces a ciertos tipos de intervenciones ayudan pero no no todos pacientes y no estamos recomendando medicinas para todos hay hay maneras de de tratar esto sin medicamentos estamos de acuerdo con la damita correcto y si llegamos a dar medicamento va a ser por corto plazo no es la idea de que el medicamento es por vida la recomendación puede ser tres meses máximo seis meses pero estamos vigilando al paciente constantemente para ver cómo sigue pero a la misma vez si están tomando la terapia de aprender cómo controlar las emociones y el estrés y todo eso y es lo que es lo que hace con las consultas entonces le están dando metas que pueden utilizar pero digo regresamos a lo mismo no solamente es mental es emocional es físico espiritual tienes que tener todo un balance de la vida pues y lo que pasa con la gente es que en una área no tienen el balance ok mucha gente trabaja en trabajos que trabajan 16 horas al día no tienen tiempo para descansar y no tienen tiempo para estar con la familia causa estrés hay cosas que tienen que ser movimientos ok pero es un plazo es lento no puedes brincar de un charco al otro tienes que tomar tu tiempo y hacer la cosa correcta que busquen el apoyo hay ciertas agencias que también están ayudando además de Mariposa para la consejería pero los proveedores si ayudan mucho y tenemos gente que da consultas también para apoyar en ciertos aspectos limitados pero hay algo muchas gracias por invitarnos a la audiencia yo creo que gracias por todo y gracias por escucharnos espero que esta esta sesión haya sido de beneficio para ustedes la audiencia y gracias y gracias por apoyarnos siempre no y esperamos que ya sigan las visitas con más frecuencia debido a que nosotros damos puras malas noticias porque no encontramos más de veras o sea que puro pero hay buenas noticias hay buenas noticias como estas son buenas noticias hay tratamiento evaluación hay buenas noticias dentro de todo les damos las gracias les agradecemos para acordarlos que acuérdate que en mayo es el mes de la salud mental y todo este mes vamos a estar dando programas esperamos programas o ayuda o entrenamientos o pues la gente puede venir a hacer preguntas para apoyarlos en cualquier manera es algo que es constante que debemos hacer durante todo el año pero mayo es el mes de la salud mental y queremos aprovechar para educar a la gente como les hacemos para contactarnos a que número con ustedes pues mariposa es a 520-281-1550 es el número general hagan la pregunta si tienen preguntas de algo de la depresión y todo los mandamos con la gente que es apropiada para el servicio que es apropiado también o mándenos para acá máxima aquí tratamos locos muchas gracias por todo y le agradezco su gentileza y el tiempo muchísimas gracias muy agradecidos y esperamos que continúen visitándonos es un privilegio para nosotros tenerlos aquí gracias muchísimas gracias luego muchísimas gracias doctor pereira doctor vejerano muy amable gracias por todo y estamos en contacto muchas gracias y nosotros nos despedimos como es una costumbre ya es la una de la tarde y arráncate Machu Picchu a yo entonces yo a Betún allá está el Betún con el siguiente micrófono muy bien gracias a a los doctores hasta luego por ahí por haber estado con nosotros muy muy buenos temas y ojalá que eso sea constante porque lo que me fijé mucho es que ahora ya se unió lo que viene siendo la salud mental y antes era muy separado hace años y eso es muy bueno y eso es algo que se tiene que estar compartiendo constantemente con la gente muchas gracias hasta la vista que les va muy bien amigos nuestros gracias cinco minutos para la una de la tarde una magnífica entrevista que hizo el señor Félix y ojalá que se repitan gracias el día de mañana los esperamos para estar nuevamente con ustedes en este su noticiero al máximo como siempre les digo cortese bien nada les cuesta muchas gracias gracias por su sintonía y pues el día de mañana volveremos también si Dios lo permite a partir de las diez y les dejamos pero en buenas manos las manos del propietario de la voz que escuchan Oscar Omar quien se va a despedir todos ustedes y les dice qué es lo que tenemos de programación señoras y señoras damas y caballeros este arroz ya se coció nos despedimos pero no se quedan desamparados se quedan con la mejor música de los setentas ochentas y noventas después sigue el dry time show Diego diez tipo siete hasta las diez de la noche oprimimos el automático y si el altísimo lo permite aquí estaremos el día de mañana por su atención gracias y chao escucha